Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 424-421. La amistad de Crouch. La culpa de Peter está establecida, lo que significa que la culpa de Sirius se ha aclarado. Si sucediera este tipo de cosas, la forma más correcta para el gobierno mágico debería ser disculparse con Sirius en el periódico y compensarlo por su reputación y encarcelamiento por más de 10 años. Pero Fudge creía que hacerlo haría que el Ministerio de Magia perdiera su majestuosidad, por lo que rechazó tal propuesta. Simplemente revocó silenciosamente la orden de búsqueda de Sirius. De Daíl y Propet informó los resultados del juicio de Peter por primera vez, pero el Ministerio de Magia no se ha presentado para explicarlo después, sino que solo anunció que Peter será besado por un dementor. De hecho, la sentencia original de Peter era solo cadena perpetua, pero Fudge pensó que algún día estaría viviendo en este mundo, simplemente dibujando el rostro del Ministerio de Magia. Entonces se agravó la ley penal, se privó a Pedro de todo el honor y se pronunció su final. Los magos del mundo mágico ciertamente no están tan satisfechos con este resultado. Los malvados fueron castigados, pero los buenos no fueron tratados con justicia, e incluso el Ministerio de Magia no publicó una declaración de inocencia. Esto hace que los periódicos sean similares a cantando contra la corriente principal que contrarrestan a la opinión pública principal, esas personas que critican con frecuencia al Ministerio de Magia en estos días son un montón de idiotas vegetarianos con un poco de cadáver. Aunque el Ministerio de Magia no se disculpó con Sirius en los periódicos públicos, todas las órdenes de caza fueron efectivamente retiradas. Debido a que se informó que Dumbledore estuvo involucrado en el arresto de los mortífagos de Peter, Sirius le escribió una carta a Dumbledore en privado, preguntándole si ahora estaba absuelto del crimen. Dumbledore le respondió que el Ministerio de Magia solo no estaba dispuesto a admitir sus errores debido a la cara, y su búsqueda interna había sido cancelada, incluidos todos los cargos de asesinato, bombardeo en la calle y recientemente escapó de la prisión. Así que Sirius hizo una aparición tentativa en el callejón Diagón. No solo no fue perseguido por el Auror, sino que el mago que lo vio también lo aplaudió en voz alta. Esto lo alivió por completo y con entusiasmo le escribió una carta a Allivo, diciéndole que podía vivir con Neil estas vacaciones de verano. A Sirius no le importa la compensación del Ministerio de Magia y no necesita que nadie se disculpe si es rico. Lo que lo hace feliz es que finalmente puede reconocer a Harry como su hijo. Por supuesto, lo único que lo arrepintió un poco fue que Peter no le permitió agarrarlo y matarlo personalmente, pero en cualquier caso, las quejas de los padres de Harry fueron vengadas. Emocionado, Sirius no planeaba quedarse más en el callejón Diagón, regresó a su casa con sus cosas. Esta sigue siendo su casa de todos modos, y la casa comprada afuera está lejos del hogar ancestral de la familia Black. Interiormente, Sirius todavía quería mostrarle su gran casa a Harry. Sin embargo, tan pronto como entró en el hogar ancestral de los Black, quedó atónito por la escena que tenía ante él. Por todas partes había desorden y rastros de haber sido revuelto. El elfo doméstico Creature yacía silenciosamente en el suelo, el retrato de su madre había salido de un gran agujero y había un desorden por todas partes. Justo cuando el mundo mágico estaba jubiloso por los mortífagos. Old John vino personalmente y encontró la casa de Barty Crouch, quien había sido transferido del director del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica al director del Departamento de Cooperación de Asuntos Mágicos Internacionales. Old John es ahora la persona famosa número uno en el mundo mágico británico. Su industria es enorme en toda Europa, e incluso hay rumores de que ya ha completado la integración del negocio británico, al igual que él es el hombre detrás del día a día Lungard Magic Company. La familia Crouch también es una familia de magos de sangre pura con una larga trayectoria, pero su foco está en el Ministerio de Magia, aunque han estado involucrados en negocios, están lejos de la familia Malfoy y ocupan la energía principal. La familia de sangre pura puede comunicarse entre sí. También se enteró de que el viejo John se tragó la propiedad de Malfoy. Después de todo, esto también incluye la propiedad de su familia Crouch. Ahora, parece que la esposa y los hijos de Barty Crouch han fallecido en los últimos años. Parece que la transferencia del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica al Departamento Internacional de Asuntos Mágicos es plana, pero el poder entre los dos departamentos es muy diferente, es grande, cualquiera con un ojo perspicaz puede verlo, es equivalente a estar oscurecido. Alguna vez fue brillante, e incluso el viejo Crouch, que casi se desempeñó como ministro de magia, ahora es un hombre impotente y solitario. Y lo que más asustó a Old Crouch fue otra cosa. Su hijo, que se ha estado escondiendo en casa usando la maldición Imperius, ha desaparecido recientemente. Por lo general, cuando estaba trabajando en el Ministerio de Magia, había un elfo doméstico Shining mirando a Little Crouch, pero hace unos días, Shining lloró y dijo que Little Crouch se liberó del control de la maldición Imperius y salió corriendo del casa. En ese momento, ocurrió la gran fuga de Azkaban, y Old Crouch sabía muy bien en su corazón que su hijo, que era extremadamente real a Voldemort, debía haberse unido a los mortífagos. Justo cuando Old Crouch no pudo evitarlo, León barrió a todos los mortífagos reunidos en sólo una docena de días. La noticia salió estos días. Old Crouch estaba sentado con alfileres y agujas en casa. Si atrapan a su hijo, todo se revelará. Todos los magos del mundo mágico británico piensan que es una persona justa y honesta, pero esta impresión pronto se destruirá. Todas sus posiciones serán golpeadas hasta el final y luego encarceladas en Azkaban, sin saber cuántos años de prisión enfrentará. Pero los juicios de los mortífagos terminaron y no ha tenido noticias de su hijo. Old Crouch usó su relación anterior con el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica para verificar, sólo para descubrir que su hijo no filial no estaba entre los mortífagos capturados. ¿A dónde fue Little Crouch? Esta pregunta hizo que Old Crouch pensara en el insomnio todos los días. www.mlnovel.com Hasta el día de hoy, Old John tomó a un hombre cubierto con una túnica negra por todo el cuerpo y visitó la casa de Crouch. Aunque Old Crouch y Old John tuvieron conflictos con la empresa conjunta antes, todavía invita a Old John y al hombre con túnica negra a su casa. Porque el hombre de la túnica negra realmente le dio un fuerte sentido de familiaridad. Incluso si el padre y el hijo están en desacuerdo, Old Crouch todavía ha sido padre e hijo con el pequeño Crouch durante casi 30 años. Sólo a través de la altura y apariencia del hombre vestido de negro, puede estar seguro de que la persona que está junto al viejo John es su hijo desaparecido. Old John no dijo tonterías tan pronto como entró. Le quitó la capucha al pequeño Crouch, permitiendo que Old Crouch viera el rostro de su hijo con claridad. Es solo que el comportamiento del pequeño Crouch ahora parece un poco extraño. Hay un error en el capítulo anterior sobre el momento en que murió la esposa de Crouch y el trabajo original. Gracias por ser señalado por el lector, y ha sido revisado. Fin de este capítulo. Capítulo 425-422. Ve con Shielinen. El viejo John le quitó la capucha a Little Crouch y, después de mostrar su verdadero rostro, primero miró a su alrededor un poco sin comprender, y luego se encontró con los ojos de Old Crouch. Padre. Little Crouch gritó con un poco de miedo. Al escuchar su nombre, Old Crouch de repente tembló. Miró a Little Crouch con incredulidad, en su impresión, su hijo nunca había vuelto a llamar a su padre desde que se graduó de Hogwarts. Little Crouch parece no haber notado la extrañeza de Old Crouch, sacudió la cabeza de izquierda a derecha, incómodo, mirando su hogar familiar y un tanto desconocido. ¿Dónde está mamá? En este momento, Old Crouch finalmente descubrió qué le pasaba a su hijo. El comportamiento de Little Crouch no es el de un adulto de veintitantos, sino el de un niño menor de diez. ¿Qué lo hiciste? Preguntó el viejo Crouch con voz ronca. El viejo Tom se sentó en el sofá pacíficamente, sosteniendo el té que Shining le entregó. Una maldición de olvido muy poderosa, que borró directamente su memoria después de los ocho años, para que pueda olvidar por completo su lealtad a Voldemort, que es mucho más efectiva que la maldición Imperius que usaste antes. Old Crouch clavó sus ojos en Old John. ¿Qué sabes? El viejo John tomó un sorbo de té caliente. Probablemente sé un poco sobre usted. Debería ser una persona muy capaz, señor Crouch. Si no fuera por la carga de su familia, debería haber tomado el asiento debajo del trasero de Fugge. Old Crouch se quedó en silencio por un rato después de escuchar lo que dijo Old John, y luego le dijo a Shining. Ve y lleva al joven amo a su dormitorio, recuerda cuidarlo bien esta vez, y no dejes que vuelva a escapar. Shining bajó la cabeza para indicar sus órdenes, luego tiró al pequeño Crouch por las mangas y lo llevó arriba. ¿Cómo lo encontraste? Preguntó el viejo Crouch en voz baja. Tuve una buena relación personal con León, el actual jefe del cuartel general de Auror. Cuando vi al maestro Crouch entre los mortífagos que había atrapado, lo saqué. Por casualidad conocía a Crouch. Señor, usted está muy preocupado por la estado mental, así que resolveré este problema como una buena persona. En el futuro, puede reeducar por completo a su hijo, y también puede contar como su esposa que murió en Azkaban. Confiéselo. El viejo John no lo ocultó, esta vez vino a decirle algo a Crouch. Old Crouch miró fijamente el rostro de Old John. ¿Qué quieres de mí? Saber tanto sobre mí y salvar a mi hijo sin ninguna razón, seguramente no es solo por bondad. El viejo John se encogió de hombros. Soy un hombre de negocios, por supuesto que no quiero perder dinero. He hecho tanto por usted, señor Crouch, solo necesito una cosa. Sonrió y miró a Old Crouch. Tu amistad personal. No creo que sea una buena persona, dijo Old Crouch con voz profunda, y también me han transferido del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica al Departamento de Asuntos Mágicos Internacionales, y no hay forma de proporcionar usted con cualquier cosa en el Ministerio de Magia. Ayuda. No, no, no. El viejo John negó con la cabeza. El Departamento de Aplicación de la Ley Mágica es un puesto muy importante. No hay nada de malo en ello, pero el puesto de cualquier otro director no es barato. Como director de la primera departamento, su amistad personal vale el precio. ¿Qué quieres que haga? Solo necesitas un poco de ayuda. Por ejemplo, la Copa Mundial de Kidditz de este año está a punto de celebrarse en el Reino Unido. Los magos de varios países inevitablemente fluirán hacia el Reino Unido. El Departamento Internacional de Asuntos Mágicos definitivamente tendrá escasez de personal. Para entonces, puede que tenga algunos candidatos aquí. Puede ser un poderoso subordinado del señor Crouch y ayudarlo a compartir el trabajo en el Ministerio. La noticia de que todos los mortífagos fueron arrestados no es solo un revuelo en el mundo mágico. Incluso en la escuela de Hogwarts, también causó mucho impacto. Muchos de los estudiantes en el castillo se suscribieron al diario El Profeta, por lo que en el segundo día del incidente, todos los estudiantes de la escuela lo sabían. Se dice que durante el desayuno se dejaron caer una docena de cucharas en la mesa de Slytherin durante el desayuno, algunos de los mortífagos fueron arrestados y algunos eran parientes de estas pequeñas serpientes. Originalmente pensaron que la era de la sangre pura estaba por llegar, y Slytherin se convertiría en la universidad más noble de Hogwarts. Inesperadamente, lo que estaba esperando era el resultado del encarcelamiento de mis padres. Según Ron volviendo al salón de Gryffindor para volver a contarle a Harry, después de que Malfoy vio las noticias en el periódico esa mañana, toda su cara estaba tan blanca como el papel. Nunca habían visto a Malfoy con una expresión tan asustada. Este incidente por sí solo es suficiente para que Harry y Ron se diviertan durante varios días. Después de eso, Pettigrew Peter fue arrestado y Harry se sorprendió al confesar sus crímenes y culparlos en el tribunal de primera instancia. Al día siguiente, recibió una carta de Sirius, diciéndole que su orden de búsqueda ha sido levantada y que puede venir a vivir a su casa en estas vacaciones de verano. Varias cosas buenas siguieron llegando, haciendo que Harry sintiera una sensación de aire cuando caminaba esta vez, y estaba rodeado de felicidad. Incluso aprendió el patronus mantra de Lupin, que ha mejorado mucho. Ese día, Harry y Ron Hermione llegaron al frente de la oficina del director. Tengo que agradecerle al profesor Dumbledore. Si no hubiera sido por Sirius, todavía estaría viviendo escondido ahora. Encontrar a Peter Pettigrew para vengar a mis padres estaría muy lejos. Harry dijo emocionado. Hermione parecía muy complácida. Es bueno para ti tener este tipo de conciencia, Harry. Harry le pidió al monstruo de piedra que guardaba frente a la habitación del director que se reportara, y Dumbledore le pidió que subiera. Gracias, profesor, gracias por vengar a mis padres por mí y por deshacerse de las quejas de Sirius. Dumbledore está comiendo semillas de girasol en la oficina. Este es un pequeño bocadillo que Lynn le dio misteriosamente antes de tiempo a www.mlnovel.com.es cremoso. Oldeadren dijo que le gusta mucho. Al escuchar a Harry agradeciéndose a sí mismo, Dumbledore dijo con una sonrisa. Es posible que no me digan este agradecimiento, sino que vayas a Lynn y se lo digas. De repente, Harry, Ron y Hermione se quedaron atónitos. ¿Lyn? ¿Por qué ir a Lynn? ¿Este asunto tiene algo que ver con él? Frente a tres personas, una pregunta, Dumbledore dijo con una sonrisa. Ve con él y pregúntate a ti mismo, pero recuerda no decirle a otros sobre esto. ¿Quieres semillas de melón antes de irte? Finalmente, la ropa de los tres Harry se llenó con semillas de melón cremoso en sus bolsillos, y salieron de la habitación del director con una expresión apagada en sus rostros. Entonces, ¿dónde está Lynn ahora? Preguntó Harry. Hermione respondió, debería estar en la oficina del sindicato de estudiantes. Fin de este capítulo. Capítulo 426-423. No parpadees cuando discutas. De hecho, Lynn está ahora en la oficina del sindicato de estudiantes. Es solo que no está solo en la oficina. El asunto de los mortífagos está resuelto, y también dejo que la gente borre todos los recuerdos de ti en la mente de esas personas, para que no tengas que preocuparte de que alguien exponga tu identidad en el futuro. Lynn le dijo a Tom que estaba sentado frente a él. Entonces, ¿tienes algún plan para ti en el futuro? Tom negó con la cabeza un poco confundido. No lo sé, realmente quiero compensar los errores que cometí antes, pero no sé qué hacer. Si no tienes un objetivo en este momento, no lo pienses tanto. Hazte amigo de otros en Hogwarts. Después de saber más, deberías tener tus propias ideas. Lynn no tiene nada para persuadir a Tom, es normal que entre en un período de confusión ahora. Todo el mundo tiene que afrontar esa etapa de su vida. A veces está claro lo que van a hacer en el futuro, pero no hay forma de empezar y no saben por dónde empezar. Nadie puede ayudarla con este tipo de cosas, ella tiene que confiar en ella para aclarar sus propios pensamientos. Los dos horrocruxes arrebatados a los mortífagos, el relicario de Slytherin y la copa dorada de Uflepuz también estaban en manos de Lynn. Lynn ciertamente no se quedaría con cosas tan peligrosas y las destruyó con la espada de Gryffindor tan pronto como las consiguió. Los únicos horrocruxes que quedan en el mundo son el anillo de piedra de la resurrección que falta y el propio Harry Potter. Es necesario encontrar el anillo de piedra de la resurrección, pero aún no hay pista. En cuanto a Harry, puedo verlo todos los días, pero cómo eliminar el alma remanente de Voldemort sin dañar la vida de Harry, no hay ninguna pista por el momento. Pero ninguna de estas dos cosas tiene prisa, y Lynn tiene mucho tiempo para encontrar una solución. Así que ahora es raro que Lynn vuelva una vez más a un estado de tranquilidad. ¿Todavía te quedarás en Hogwarts este verano? No tengo ningún otro lugar a dónde ir. De hecho, el castillo es bastante bueno. Hay muchos libros para leer en la biblioteca. Lynn se quejó. Si no tienes nada que hacer durante las vacaciones de verano, puedes venir a jugar con Xiaodi. Por lo general, juega o juega en casa cuando no tiene nada que hacer. Cuando le pide que salga, no usa uno para acompañarla a salir a jugar como excusa. Pasaré, pero aunque solía ser arrastrado por ella para jugar, me ha dicho más de una vez lo felices que están jugando. La conversación entre él y Tom en la oficina aún no había terminado, y Harry, Ron y Hermiona llegaron juntos a la puerta. Harry miró a Tom y luego a Lynn. Lynn, tenemos algo de que hablar contigo a solas. Tom se levantó y se fue con interés. Después de que ella se fue, Harry se cerró de golpe en su posición anterior y preguntó con impaciencia. ¿El arresto de los mortífagos el otro día tiene algo que ver contigo? No solo preguntó, Ron y Hermione lo miraron sin pestañear, esperando su respuesta. Lynn parpadeó. ¿Por qué crees que está relacionado conmigo? ¿No lo decía todo en el periódico? El supervisor Aurora y el profesor Dumbledore lo hicieron juntos. Su voz no acaba de terminar todavía. Hermione a un lado habló en voz baja. Cuando discutas, no parpadees inconscientemente. Recorre tu hábito cuando tenía once años. Los ojos de Harry y Ron se abrieron de repente. Lynn se atragantó con su propia saliva. Tos, 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 tonterías. No tengo sofismas. No nos digas Lynn, el profesor Dumbledore nos lo dijo todo, dijo Harry, mirándolo ansiosamente. Lynn se rió dos veces. ¿Quieres usar este truco para defraudarme? No te molestes. Solo soy un estudiante ordinario de cuarto grado y no tiene nada que ver con este asunto. Es cierto, Harry fue a la oficina del director para agradecer al profesor Dumbledore, pero el profesor Dumbledore le pidió que le diera las gracias, explicó Ron. Lynn los miró con sospecha, y cuando los tres asintieron con la cabeza y dijeron que Dumbledore había dicho tal cosa, lo regañó desesperado. Va, él es la venganza. Pensó que había usado su identidad para causar problemas antes de tomarla para tomar represalias contra mí. Así que el profesor Dumbledore del periódico eres tú en realidad? Preguntó Harry. Lynn no admitió ni negó. Lo que piensas es lo que es, pero recuerda controlar tu boca y no hablar de ello en todas partes. Mirándolo admitir disfrazado así, los tres de Harry no sabían qué decir en este momento. Expresó sorpresa. A juzgar por el desempeño de Lynn el semestre pasado, este tipo de cosas hace que la gente sienta que debería ser, que podría haberlo hecho en primer lugar. ¿Significa normal? Pero las propias palabras de Lynn tenían razón. Era un estudiante de cuarto grado, pero le dio un nido al grupo terrorista más grande del mundo mágico británico. Así que ahora Harry y sus emociones son bastante complicados, y no saben qué tipo de expresión deberían mostrar por un tiempo. Al final, Harry agradeció solemnemente a Lynn. Gracias Lynn, no solo me ayudaste a descubrir que Sirius fue agraviado, sino que mi verdadero enemigo es Peter, y también me ayudaste a vengarme, para que pueda reconocer a Sirius honestamente. Lynn agitó la mano, indicándole que no fuera tan grandioso. Pequeñas cosas, pequeñas cosas, todos estamos relacionados con esto. ¿Por qué todavía tienes que agradecerte por estar tan ocupado? Luego sonrió extrañamente y continuó. Pero si realmente quieres agradecer a alguien, puedes ir y agradecerle a Betty Ridley cuando tengas tiempo. www.mglinobel.com.arri no pudo evitar quedarse atónito de nuevo. Ridley, ella también ayudó. Ella ha ayudado mucho, pero no puedo decirte los detalles para proteger la privacidad de los demás. Harry y los demás finalmente fueron expulsados. Por Lynn en confusión. Pedirle que agradezca a Tom, naturalmente, no es para otra cosa, solo para hacer que Tom se sienta menos culpable en su corazón, al menos sabiendo que todo lo que ella ha hecho puede ser agradecido por personas a las que ha lastimado antes, y también es significativo. D. Después de que Harry y los demás se fueron, Lynn volvió a un estado de tranquilidad. Estaba reclinado en su silla tranquilamente, pensando en cómo pasar las vacaciones de verano después de este semestre, cuando una lechuza irrumpió de repente en su oficina de manera imprudente. El búho es muy familiar, es el que suele utilizar para comunicarse con Old John. Lynn extrajo con curiosidad un grueso montón de sobres, adivinando qué carta le enviaría el viejo John en ese momento, y después de abrirlo, descubrió que estaba lleno de fotos de Dandan lavado y usando porción mágica. Fin de este capítulo. Capítulo 427-424. Fin de semestre. Lynn le dio la vuelta a las fotos que tenía en la mano y luego se las guardó en el bolsillo con satisfacción. Dejó la oficina del sindicato de estudiantes, bajó las escaleras y caminó directamente a la oficina de Snape. Snape estaba corrigiendo la tarea de los estudiantes en la oficina. Ahora el autoaprendizaje matutino y vespertino no sólo tiene tareas para los estudiantes, sino que también ha aumentado la carga de trabajo de los profesores. Aunque no hay muchos estudiantes en Hogwarts, sólo hay un profesor para cada materia, por lo que no es fácil enseñar materias como la clase de pociones, la clase de transformación, la clase de hechizos y la clase de defensa contra las artes oscuras. Lynn planea reclutar asistentes de enseñanza de los graduados del próximo semestre para profesores en las principales materias. Esto no sólo cultivará la facultad futura de Hogwarts, sino que también aliviará de manera efectiva la presión de enseñanza de los profesores actuales. Lynn entró a la oficina y Snape dijo sin levantar la vista. La fórmula debería ser un tela a dado Uwagwan aquí. Debes no poder encontrar nada como yo hasta que llegue el próximo lote de materiales. Mira lo que dijiste, es como si tuviera que seguir algo cada vez que vengo. ¿Qué te parece? A Lynn no le importaban en absoluto las burlas de Snape, se sentó frente a él con una sonrisa y dijo misteriosamente. Tengo algunas cosas buenas para que vea, profesor, adivina qué. Snape lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Piensas reponerme con el dinero que te llevaste? Vulgar. Pensé que debes tener gusto por la elegancia después de estar soltera durante tanto tiempo, pero como resultado, nunca dejarás el dinero cuando hables. Lynn frunció los labios y dejó de vender frente a Snape, quien sacó la foto escondida en su bolsillo y la colocó frente a él. Snape ojeó las fotos inexplicablemente y luego encontró el punto. Especialmente el que Harry Potter está montando sobre Sirius y se inclina ante él de izquierda a derecha, es como Uwagwan de Ngriangan, aplastando el pedo del tigre. Los cargos de Sirius se han aclarado y, naturalmente, estas fotos pueden publicarse. Snape miró el testimonio de la bondad y piedad filial del padre en su mano, y las cejas fruncidas inconscientemente aliviadas, las comisuras de su boca se aplanaron, y parecía que su rostro estaba inexpresivo, pero aquellos que conocían bien a Snape ya pueden ser visto que ya está sonriendo en comparación con la gente normal. ¿Cuándo esto pasó? Hace un mes, Harry y los demás intentaron atrapar a Sirius con un cebo. Él pensó que su enemigo era él, y luego lo golpearon con mi ayuda. Lynn dijo misteriosamente. Para ser honesto, profesor, en realidad descubrí que Black fue agraviado hace mucho tiempo. El verdadero criminal es Peter. No les dije la verdad en ese momento solo para desahogar su enojo. Snape lo miró cara a cara. ¿Por qué estoy tan enojado? Al ver que no quería admitirlo, Lynn también agitó la mano con ingenio. No, no, solo quiero verlos hacer el ridículo, así que lo compartiré contigo si me siento muy interesante. Eh. Estos caminos torcidos han sido rectificados. Snape lo dijo, pero su mano fue muy honesta, y rápidamente puso la pila de fotos sobre la mesa en el cajón de su oficina. ¿Tienes algo más? Miró a Lynn y preguntó. Lynn parpadeó y dijo inexplicablemente. ¿No pasa nada? Entonces no te apresures. Lynn fue expulsada de la oficina de Snape al cruzar el río para demoler el puente. Se paró en la puerta de la oficina cerrada y soltó un huevo, murmurando. No deberías tener esposa para toda la vida sin rostro de esposa, y luego se fue enojado. Después de estar solo, Snape volvió a sacar esas fotos. Se dio la vuelta uno por uno, y finalmente mantuvo la mirada en uno de ellos durante un buen rato sin apartar la mirada. Era una imagen de Harry llorando y reprendiendo a Black por traicionar a sus padres. El ángulo de Lynn es muy bueno y Harry puede fotografiarse con mucha claridad. Snape miró directamente a los ojos de Harry en la foto durante mucho tiempo. La nostalgia y el dolor que nunca se han revelado a los forasteros se revelan en sus ojos. Quizás el tiempo de estudio de este año ha aumentado, lo que hace que los estudiantes pasen menos tiempo aturdidos. En resumen, que el pequeño mago del castillo sienta que el examen final de este semestre llegó sorprendentemente rápido. Cuanto más se acerca el final del trimestre, más tensa es la atmósfera de aprendizaje en Hogwarts. Especialmente para los estudiantes de tercero, quinto y séptimo grados desde la primaria hasta la final, excepto para el autoaprendizaje matutino y vespertino, básicamente el resto del tiempo también se pasa en la biblioteca. Harry y Ron también son mucho más honestos recientemente que antes. Leen libros y hacen preguntas honestamente todos los días. Si no entienden, tomarán la iniciativa de preguntarle a Hermione. Esto hizo que Hermione se sintiera muy satisfecha, le dijo a Lin más de una vez que los dos niños realmente crecieron y que todavía se veía maternalmente brillante cuando lo dijo. Lin no estuvo completamente inactiva durante este tiempo. Tiene dolor de cabeza desde hace más de un mes. Dumbledore trajo un mensaje de Neumon Garden abril. Su tío, el señor oscuro Heger Grindelwald, que una vez coleró la mitad del mundo mágico de la Tierra, quiere verlo este verano. Cuando Lin escuchó la noticia de Dumbledore, toda la persona quedó atónita durante mucho tiempo. Aunque tuvo un diálogo indirecto y contacto con su tío, Lin nunca pensó en reunirse con él directamente. Para ser honesto, Lin es en realidad un poco culpable. Después de todo, se encontró con que el cuerpo es de la familia Grindelwald, pero el alma no. Es más, Grindelwald sigue siendo un profeta por naturaleza. No es necesario usar el panteón como Dumbledore para comprender los pensamientos internos de una persona. www.muglnovel.com No hay nada de verdad en profetizar este tipo de cosas. Al igual que antes del comienzo de en la Segunda Guerra Mundial, Grindelwald había predicho que el futuro mundo Mugle comenzaría una guerra con aviones, tanques y artillería como fuerza principal. Quizás predijeron algo cuando conocieron a Grindelwald. Entonces Lin todavía está bastante enredado en esta reunión. El examen final ha vencido y aún no ha decidido si acepta o no esta reunión. Sin embargo, no importa cuál sea su decisión final, este semestre del cuarto grado de Lin habrá terminado. Los exámenes en todos los niveles se desarrollaron sin problemas. Las preguntas, la supervisión y las calificaciones del Instituto de Exámenes de Educación del Ministerio de Magia no sólo evitaron el favoritismo de algunos profesores, por ejemplo, Snape. Sino que también ralentizaron enormemente a Oguar al final de cada año. Los profesores deciban a trabajar horas extras. Las calificaciones del examen de calificaciones no estarán disponibles hasta el final de las vacaciones de verano, por lo que antes de esa fecha estos estudiantes pueden al menos pasar unas agradables vacaciones sin importar cuáles sean sus calificaciones. Con los leales deseos de Dumbledore en la cena de despedida de la escuela, comenzaron las vacaciones de cuarto grado de Lin. Fin de este capítulo. Hermione abrió los ojos aturdida. Sus ojos estaban confundidos después de irse a la cama. Después de mirar fijamente un artículo sobre la mesa titulado Informe de caso sobre la implementación de la lucha contra la corrupción del Ministerio de Magia a nivel de base durante mucho tiempo, volvió a sus sentidos. Inconscientemente tocó su costado, y encontró un delicado reloj de bolsillo. Abrió la portada y vio la foto del retrato familiar de cinco personas en ella, la comisura de su boca evocaba inconscientemente un arco maravilloso. En ese momento alguien llamó a la puerta y entró. Esparvati, no sólo es una compañera de cuarto en los días de escuela de Hermione, también es su subordinada ahora. Director, ¿está despierto? Hermione tomó una toalla que se había mantenido húmeda del estante a un lado y se limpió suavemente su rostro astringente. Me acabo de despertar, unos tres segundos antes de que entrarás. Abrió la gruesa pila de papeles a su escritorio y dijo refunfuñando. La recién promulgada ley de pausas para el almuerzo de los funcionarios públicos se aplica a todos los funcionarios del Ministerio de Magia. ¿Por qué sigues usando el antiguo horario de pausas para el almuerzo? Hermione se sentó de nuevo en el escritorio, miró los documentos que Parvati había enviado y rápidamente entró en estado de trabajo. No tenía el hábito de tomar una siesta antes, así que una siesta corta es suficiente. Eh, creo que es para compartir más trabajo con cierto ministro cuando es perezoso. Tarareó Parvati. Hermione escuchó las palabras de Parvati, inclinó la cabeza por un momento y luego sonrió con complicidad. Un tienes razón. Cogido con la guardia baja, Parvati, quien fue alimentado con un bocado de comida para perros, agitó su mano con disgusto. Tu familia de ámbula afuera todos los días, ¿no tienes miedo de que zorro lo seduzca y se escape? Hermione mojó la tinta ligeramente con una pluma, parpadeó y dijo. Por supuesto que tengo miedo. Las cartas de amor que le escriben varias brujas enviadas a casa todos los días se guardan para leña, y son suficientes para que mi chimenea se queme hasta Navidad. Entonces todavía lo dejas salir y corres todos los días? Dale suficiente confianza. Si realmente quiere encontrar a una mujer salvaje afuera, no puedo detenerlo aunque quiera. Hermione siguió sonriendo cuando habló. Es el tipo de sonrisa superficial que no piensa conscientemente en él cuando habla de esa persona, y no la muestra cuando piensa en él. Has estado casada por tanto tiempo, y tienes tres hijos y todavía rocías comida para perros todos los días. La cara amarga de Parvati estaba arrugada, todavía no voy a hablar contigo más. Ya no tengo que cenar. Comió. Ayúdame a enviar este documento al cuartel general de Auror. Su financiación de este mes ha superado el estándar, y la cantidad excedente se deducirá de la financiación del próximo mes. Parvati salió de la oficina de Hermione con los documentos que le llegaron. Es un trabajo muy duro ser el director del Ministerio de Magia, especialmente en el Departamento de Aplicación de la Ley de Magia de la Primera Gran División, y especialmente su jefe inmediato. Al ministro todavía le gusta ceder su trabajo a su pequeña esposa de vez en cuando. Tiempo. Pero el trabajo duro es un trabajo duro, pero Hermione todavía está muy feliz. Cuando estaba fuera del horario de trabajo, ella asignó su último trabajo en el Departamento hoy. El empleado debajo de ella siempre era fácil de meter las cosas en problemas, pero la actitud del empleado, se amó, que tenía una buena actitud, de repente dudó en encontrarla. Director, no sé si debería decir algo. Hermione lo miró y dijo gentilmente. ¿Hay alguna dificultad en el trabajo? Si algo sale mal, no es necesario ocultarlo, se puede resolver mejor contándolo. No, no soy yo, es el ministro. Hermione sonrió mientras miraba las palabras de Seamus y dejó de hablar. ¿Qué pasa con él? Simó pareció finalmente haber reunido el valor y susurrar. Vi al ministro en la calle mientras me dirigía a Gringe, Callejón Diagón, para extraer documentos importantes. ¿No es normal verlo? Siempre le gusta deambular. No es extraño estar en el Callejón Diagón. Pero, no es solo una persona, dijo Seamus misteriosamente, camina con una bruja madura y hermosa con un gran cabello ondulado. Hermione se encogió de hombros. ¿Qué tiene de extraño caminar con otros? Hay muchas personas que lo conocen en el mundo mágico. Tal vez fue un compañero de clase de Hogwarts quien se encontró con él en el Callejón Diagón. Pero la bruja ha estado sosteniendo el brazo del ministro y se ha comportado muy íntimamente. La expresión en el rostro de Hermione se sorprendió un poco cuando escuchó sus palabras, pero luego sonrió y volvió a negar con la cabeza. ¿Miraste a la persona equivocada? Tal vez esa persona no sea él en absoluto, o la que tiene el cabello largo y ondulado es en realidad un mago y no una bruja. Seamus se rascó la cabeza. De hecho es posible. Después de todo, no he visto sus caras, y cómo pudo el ministro hacer tal cosa. Hermione se levantó del escritorio. Está bien, gracias por decirme lo que sabe, pero ahora salgo del trabajo y los niños de la familia todavía me esperan. Director, ¿se fue tan temprano hoy? El día de hoy es un poco especial, quiero irme temprano a casa para acompañar a los niños. Hermione salió de su oficina y luego se mudó directamente a su casa con un fantasma. Empujó la puerta de su casa, se cambió los tacones altos y se puso cómodas zapatillas de casa en el pasillo, y apenas entró, escuchó el ruido del interior. Gilipollas. Eres demasiado estúpido, Ron. Siempre te mata ese bastardo. No creo que estés mucho mejor. Saltando y saltando y saltando hasta morir. Pollito. Eres un novato. Lo eres. Lo eres. Lo eres. Hermione colgó la bata en la percha www.mlnovel.com, frunció el ceño y les dijo a los hermanos Harry y Ron. No peleen cuando jueguen, y mucho menos insulten. Harry y Ron obviamente le tenían más miedo, y cuando se enteraron de que Hermione había regresado a casa, ambos se sentaron angustiados. Lo sé mamá. ¿Dónde está tu hermana? Ella debe estar todavía en la cocina, preparándose para robar el gran pastel que trajiste ayer. Sí, quiere comérselo en sueños. Al escuchar esto, Hermione no tuvo tiempo de cuidar a los dos niños osos, y se apresuró a caminar hacia la cocina para comprobar si el pastel había sido robado. Tan pronto como entró a la cocina, vio a Xiao Kiansen sentada a la mesa mirando honestamente los pasteles en el armario, pero comiendo pan en la boca. ¿Por qué estás comiendo pan aquí? Hermione suspiró aliviada y preguntó algo atónita. Xiao Buriet dijo seriamente. Si sigues mirando el pastel así, el pan en tu boca también tendrá un sabor cremoso. No te preocupes, este pastel será para ti esta noche, pero tendrás que esperar a que vuelva tu padre. Regresará esta tarde, dijo Xiao Mu parpadeando, con una hermosa tía. ¿Bonita tía? Hermione miró a Xiao Bui. Dijo Xiao Ma y con una mirada furtiva. Si te lo contara todo, mamá, ¿podrías darme el pedazo de pastel más grande por la noche? El rostro de Hermione cambió un poco. Recordó lo que Parvati dijo hoy en la oficina y lo que Seamus le había dicho antes de salir del trabajo. ¿Puedes darte todos los pasteles? Dime, ¿conoces a esa hermosa tía? Xiao Mai parecía emocionado y no se dio cuenta de que cada palabra que tenía ahora estaba afectando la crisis emocional de sus padres. No lo sé, es la primera vez que la veo, pero mi padre parece tener una relación cercana con ella, y la tía todavía lo sostiene del brazo. El rostro de Hermione se oscureció un poco. Ella cree que su hija no le mentirá, especialmente ante la tentación de todo un pastel. En otras palabras, Lin realmente tenía una relación poco clara con una mujer salvaje, y la llevó a la casa. ¿Dónde están ahora? La voz de Hermione se volvió visiblemente fría. Pero Xiao Mu ni siquiera lo notó. Fueron al dormitorio en el segundo piso tan pronto como llegaron a casa, y no han salido hasta ahora. El rostro de Hermione se ensombreció, apretó los puños inconscientemente, no se quedó más en la cocina, se dio la vuelta y subió las escaleras suavemente. En realidad, estaba muy nerviosa, sudando constantemente en las palmas. Incluso con los recordatorios de sus colegas e hijas, todavía no creía que Lin traicionaría el matrimonio y la familia. Aún estaba pensando incluso cuando subió al último escalón del segundo piso. Tal vez esa mujer es sólo la hermana perdida de Lin, que de repente se reunió en el callejón Diagón esta vez, así que la trajo a casa tan íntimamente para presentársela. Pero, ¿por qué quieres pasar una tarde en el dormitorio con tu hermana perdida? Con una inquieta ansiedad en su corazón, Hermione caminó hasta el segundo piso y antes de acercarse a la puerta del dormitorio, escuchó una voz femenina vagamente desconocida en el interior. Tu esposa no volverá de repente, ¿verdad? Lo que le respondió fue la familiar voz masculina que ya no podía ser familiar. No se preocupe, ella trabajará horas extras en la división hasta las 7 u 8 todos los días, y rara vez regresa a casa a tiempo. Pero, ¿es un poco malo para nosotros hacer esto? ¿Y si la asusta? Está bien, tiene un gran corazón y aceptará esto. Hermione no quería escuchar más. Su espalda estaba apretada contra la pared fría, sus ojos miraban sin comprender la pared vacía de enfrente, las lágrimas no podían dejar de brotar de sus ojos. Esta conversación ha destrozado todas sus fantasías. Siempre se ha sentido orgullosa de que su marido, Lin Belloc, que puede depender de la vida y la muerte durante toda su vida, se haya descarrilado. En ese momento, muchas imágenes pasaron por la mente de Hermione. Ella y Lin alimentaron juntas a los gatos salvajes en el callejón cuando eran jóvenes, y Lin vino a protegerla cuando se encontró con trolls en su primer año en Hogwarts. Lin dijo con una sonrisa hippie que era adecuada para las colas de caballo dobles. En su juventud, tranquilamente se pidió a sí mismo que le besar a la cara. Estas imágenes son vívidas, como si acabaran de ocurrir ayer. Por el contrario, después de graduarse de Hogwarts, la imagen de casarse y tener hijos era muy borrosa. Pero Hermione no está de humor para pensar por qué está pasando esto ahora, se puso en cuclillas en el suelo y sollozó en silencio. No puede aceptar en absoluto compartir a su marido con otras mujeres. La frase que Lin acaba de decir en el dormitorio nunca sucederá. Incluso si ama a Lin nuevamente y lo ama a él nuevamente, nunca aceptará que su corazón contenga dos mujeres diferentes al mismo tiempo. Hermione se secó las lágrimas de la cara y se puso de pie con determinación. Ella se apresurará a entrar a la casa para exponer a este par de perros. Por cierto, ¿quién es esta mujer salvaje que seduce a su hombre? ¿Cuál es la hermana de slithering que se decía que era interesante para Lin cuando estaba en la escuela? ¿O las pequeñas pezuñas de Ravenclaw al lado que siempre lo enganchaban? Después de saber quién es esa amante, se divorciará. Los niños deben seguirla, de lo contrario, la madrastra viciosa todavía no sabe cómo intimidarlos, no puede soportar a una mujer salvaje afuera viviendo en su habitación, durmiendo con su esposo y golpeando a su bebé. Araokabe está abierta. Un rápido y ordenado hechizo de desbloqueo abrió directamente la puerta cerrada del dormitorio. El rostro de Hermione estaba tan frío como el hielo y los apartó de una patada, y luego vio al par de hombres y mujeres perros detrás de la puerta mirándola estupefactos. No tiene la imagen obscena que imaginaba. La ropa de Lin y la bruja con un hermoso cabello largo y ondulado están perfectamente vestidas. Estaban sosteniendo globos y cintas solos, y la miraron en estado de shock. ¿Por qué volviste tan temprano? Todavía quiero darte una sorpresa. Lin dijo con algo de vergüenza mientras sostenía el globo en su mano. Hermione no se dejó engañar por semejante ilusión, sabía que Lin tenía muchos poderes mágicos y no era imposible ponerse la ropa de la colcha en un instante. Deja de fingir, hablemos, ¿quién es esta mujer? Preguntó con frialdad. Lin la miró con perplejidad. Esta es la tía Yelena, recuerdo que te lo dije cuando estaba en la escuela. Ella es la madrina de mi madre, y ha sido la ministra de magia allí antes en Lan. Sucedió que vino al Reino Unido cuando tuvo tiempo. Me visitó. No, hoy es nuestro décimo aniversario de bodas. Solo quiero darle una sorpresa. Si arreglo el diseño aquí, ella vendrá y me ayudará. Después de escuchar la explicación de Lin, Hermione recordó de repente. Cuando todavía estaba en segundo grado cuando era niña, parecía haber escuchado a Lin hablar sobre el nombre Yelena. Al observar el diseño y la decoración del dormitorio, es obvio que se ha preparado cuidadosamente y será imposible resolverlo por un tiempo. Y hoy es de hecho su décimo aniversario de bodas. Ayer pidió un gran pastel por adelantado para celebrarlo. Entonces ella realmente cometió un error. Al mismo tiempo, los ojos de Hermione se encontraron con la tía Yelena, y la hermosa bruja sonrió y extendió su mano. Eres la esposa de Lin, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo, esta es la primera vez que nos vemos, hola. Hermione estiró la mano aturdida y estrechó la mano de Yelena. Después, charlaron sobre los teberres y volvieron amistosos a la cocina para preparar una asultuosa cena. Después de una comida y una comida, Yelena se fue, Hermione y Lin pusieron a los tres niños a dormir y se acostaron juntos en la cama. ¿Esa Yelena es realmente tu tía? Hermione se acostó en los brazos de Lin y preguntó en voz baja, sosteniendo su brazo. ¿No es una tía o algo así? ¿No te hablé de ella cuando era un niño? ¿No crees que tengo algo que ver con ella? Lin la miró con recelo. El rostro de Hermione se sonrojó y dijo con la conciencia culpable. ¿Por qué quería ir allí? ¿Qué me hiciste? Ya eres un viejo frasco de vinagre www.mlnovel.com puedes volcarlo. Tonterías. Hermione se dio la vuelta y montó sobre Lin, deshaciéndose hace mucho tiempo de la falta de voluntad, el dolor y la tortura que antes habían encontrado a su esposo engañándolo. Se inclinó suavemente, se inclinó hacia el oído de Lin y susurró. Todavía quiero tener otro hijo. Lin yacía en la cama en una gran pila, como si todo el mundo fuera una esposa mayor y una esposa, sin deseos ni deseos. Hay tres, así que qué problemático sería pedir otro. No soy demasiado problemático. Hermione apuntó con firmeza a la boca de Lin y lo besó. Pero lo que le respondió no fueron los labios cálidos, sino una lluvia excepcionalmente fría. Abrió los ojos de manera desconcertada, no había una manta cálida a su alrededor, un pecho fuerte y confiable y una atmósfera encantadora. Solo hay un cielo gris, la lluvia fría constante y el enorme estadio de Kidditch. Oh, ¿resultó ser solo un sueño? Maldición. Resultó ser solo un sueño. Massachusetts. Es posible que la mayoría de la gente no impresione el nombre, pero su apodo, Massachusetts o Massachusetts, es familiar para muchas personas. Las universidades más famosas del país, la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que también son universidades de renombre mundial, se encuentran en el estado. Massachusetts no es solo un estado cultural y educativo, sino también un centro educativo para el mundo entero. Por supuesto, este mundo no se limita al mundo Mugle. En el mundo mágico, Massachusetts también tiene un estatus especial. Una de las academias de magia más grandes del mundo mágico, la Escuela de Magia y Famony se encuentra en la cima de Greylock Mountain, en el oeste de Massachusetts. Aquí también hay un magnífico castillo, que recibió magia poderosa de los magos del país del molde. Los Mugles no pueden ver la imagen completa de la Escuela de Magia en tiempos normales. A veces, solo se pueden ver algunos muros de piedra que se ciernen bajo el manto de nupes y niebla. Este periodo de tiempo es la época de las vacaciones de verano. El castillo de Ifamony está muy vacío, a excepción de Pukki, parientes lejanos de los duendes británicos que están patrullando, pero tienen una buena relación con el fundador de Ifamony. Una vez ayudó al fundador de la Magica Academy para resistir las invasiones extranjeras, y luego sirvió como guardia de seguridad de la escuela y trabajador de la construcción, hay muy pocos magos a la vista. En una pequeña oficina. Todo tipo de bolas de cristal y tazas de té llenaban este lugar, y el espacio restante era un poco reacio para dos personas. En este momento, dos personas fueron expulsadas de la pequeña habitación abruptamente. ¿Por qué no salimos y hablamos, tenemos que estar aquí todo el tiempo? Habla de Tina Pichelli, directora del Departamento de Investigación Mayor del Congreso de Magia de Molde Country. Es una bruja bien vestida, se ve joven, de unos treinta años, con un cortavientos largo y ligero, sentada en esta pequeña habitación con una postura retorcida. Sentado frente a ella, bebiéndote caliente constantemente, hay un mago de mediana edad cuyos ojos están cubiertos por un paño negro. El mago no pareció sentir la menor molestia, se recostó cómodamente en el sillón reclinable que llenaba el pequeño espacio con una voz suave y clara. Este es el entorno con el que estoy más familiarizado. Puede relajar mi cuerpo y mi alma. Ciertamente, no es un asunto sencillo para que vengas a mí. Naturalmente, espero que mi condición pueda estar en su mejor momento. Su razón es muy válida y Pichelli no tiene margen de refutación. El director del Departamento de Investigaciones Serias respiró hondo. Bueno, tengo una pregunta importante que hacerte hoy. ¿Has escuchado sobre el plan que el Departamento Ejecutivo está a punto de comenzar? Lo escuché. Entonces, ¿puedes ver su futuro con claridad? Preguntó Pichelli con cautela. El mago con los ojos vendados sonrió y negó con la cabeza, pero no lo estaba negando. ¿Recuerdas lo que te dije la última vez que nos vimos? ¿Qué? Pichelli se quedó atónito. Usted es un funcionario de alto nivel en el Congreso. Puedo entender que esté ocupado con el trabajo todos los días, así que puedo decírselo nuevamente. La voz del mago es muy agradable, como un remolino en el agua, que puede atraer profundamente la atención de la gente. No hay diferencia en esencia entre la profecía y la transfiguración de hechizos. Son habilidades adquiridas por generaciones de magos después de dominar las reglas del uso del poder mágico. Es sólo que la mayoría de la gente no puede ver a través de las reglas de predicción, pero siempre que lo dominan, a través del método de ver estas leyes, el resultado de la predicción es en realidad un suéter compuesto por una sola línea de lana. Si todos los hilos se tejen en un suéter de acuerdo con la trayectoria establecida, la predicción se convertirá en una realidad, pero si una de las líneas parece incorrecta, este suéter se convertirá en un producto de desecho. ¿Conoce la línea más propensa a errores en cada suéter? No, no lo sé. El mago obviamente se vendaron los ojos, pero aún así le dio a la gente la sensación de que había estado mirando a Piqueli con seriedad. ¿Hablaré esta profecía? Esta es la línea que es más propensa a cambiar. Todos en Europa saben que la profecía más famosa de la segunda mitad del siglo XX es la muerte de Voldemort. Voldemort sabía que sería asesinado por el niño que nació esa noche. Aunque era un delincuente y no creía que tuviera ese destino, todavía planeaba matar al niño la noche en que nació, pero al final tú también sabía, fue derrotado por un bebé recién nacido. Si esta profecía no fue conocida por los forasteros cuando se dijo por primera vez, entonces tal vez habrá un desarrollo diferente en el futuro, y el suéter que se teje en un producto terminado también se convertirá en un producto de desecho inútil. Piqueli dijo suavemente, ¿quieres decir que si Voldemort no hubiera escuchado la profecía sobre su muerte, no habría muerto? El mago negó con la cabeza. Es solo que es posible, o el mago que predijo la muerte de Voldemort es más sabio. Vio la influencia de esta línea claramente y supo que si esta profecía se hacía pública, se convertiría en un suéter terminado. Pero mi nivel aún no ha llegado a ese punto. No sé si la predicción que hice se hará realidad si se dice, como la última vez, si no fue tu gente la que robó la bola de cristal, entonces una profecía nunca me extenderé. Piqueli argumentó. No lo robamos, pero por casualidad atrapamos al ladrón que robó. El mago tampoco discutió con ella. www.mlnovel.com asintió y estuvo de acuerdo. Bueno, eso es todo. La cara de Piquili no se enrojece ni palpita el corazón. Después de ser funcionario durante mucho tiempo, no solo su corazón se pondrá negro, sino que su rostro también se hará más grueso. Después del fracaso del plan de Fontana, Dumbledore continuó responsabilizando al Congreso por este asunto en el Consejo de la Unión Internacional de Magos. El Congreso nunca ha declarado su posición y ha negado que este asunto esté relacionado con nosotros. Ha estado vetando la resolución. Propuestas hechas por el alto parlamento, pero en comparación con la profecía, son asuntos triviales. Entonces, ¿crees que nuestras acciones después de conocer la profecía se convertirán en las mismas consecuencias que Voldemort? No necesitas decirme el resultado, solo necesitas decirme si las consecuencias son buenas o malas. El mago todavía tiene esa sonrisa amistosa. El futuro que veo no es el ideal para el Congreso. Piqueli se levantó de repente del pequeño banco. Como dijiste, la predicción puede convertirse en un suéter completo, o puede que solo sea un producto de desecho. Pienso en tu predicción de hace tres años, la convertiremos en un producto de desecho. El mago se encogió de hombros, miró la marcha atrás de Piqueli y murmuró para sí mismo en voz baja. Quiero hacerme una pregunta, pero no te gusta escuchar mi respuesta. Ya que no crees en el destino, ¿por qué vienes a mí? Mujeres, criaturas realmente problemáticas. Un pez, dos peces, tres peces, cuatro peces, oh. Estos dos peces se están besando. Xiao se hundió en cuclillas frente al cubo de pescado y gritó sorprendido. ¿Van a tener bebés pronto, entonces tendré huevas para comer? Lin, que estaba pescando junto al río, volvió la cabeza y la miró sin hablar, pensando que esto era algo que una adolescente podría decir. Hermione, que estaba preparando una parrilla a un lado, corrigió a Xiao Qian. No se puede embarazar a un pez besando, e incluso si se puede embarazar, es imposible dar huevas tan pronto. Xiao enterró una mirada de pesar. Es una lástima, pero después de comerlos, todavía pueden comer pescado bebé crudo en mi estómago. ¿Me comerán estos dos pescados, Lin? ¿Quieres comer dos más? A menos que solo comas pescado, ambos pescados te pertenecerán. Eso no es bueno, todavía quiero comer alitas de pollo a la parrilla, maíz a la parrilla, muslos de pollo a la parrilla, salchichas a la parrilla, papas a la parrilla, bistec a la parrilla, panceta de cerdo a la parrilla. Entonces solo puedes comer un pescado. Xiao mai estaba aún más arrepentida, miró a los dos peces que aún se besaban en el balde y murmuró en voz baja. Es tan lamentable, estás a punto de ser devorado por diferentes personas y no pueden morir juntos si mueren. Hoy es el séptimo día de la festividad. Tan pronto como llegó a casa, Lin había hecho planes para que su familia saliera de viaje de verano con Hermione hoy. No es bueno tener a Xiao Buying en casa. Ella ha estado mirando la televisión cada vez más. Lin tiene miedo de no haber leído libros durante algunos años, por lo que usa anteojos. El lugar donde estaban jugando no estaba lejos de casa, solo junto al río en un pueblo rural cerca de Londres. Kira vino a explorar el lugar con anticipación y luego usó Phantom Migration para traerlos directamente con personas y cosas. Aunque hay suficientes ingredientes, la pesca también es un placer. Es solo que Xiao Buying no puede experimentar este tipo de diversión. No se había limitado a sentarse en el pequeño banco con su caña de pescar durante dos minutos, y no podía soportarlo como un mono que se rasca la cabeza y las orejas. Arrojó la caña de pescar y corrió hacia un lado para atrapar la rana por un rato, jugó en el barro un rato, y ahora corrió hacia el balde para jugar con el pez que Lin había atrapado. Hermione colocó las mantas, sacó los ingredientes y volvió a preparar la parrilla. Después de atrapar el sexto pez, Lin le arrojó la caña de pescar a Kira y le dijo que siguiera pescando, mientras él ahuyentaba a pececito que estaba a punto de matar al pobre pez y usaba piedras. Al ver a Lin aplastando a su nueva amiga, Xiao Buying no pudo evitar cubrirse los ojos con un pretexto, y dijo. La viciosa Lin es como la bruja mala de la historia. Les quitó las escamas a estos pobres peces, les cortó la barriga con un cuchillo y les sacó los órganos internos. Oh. Ese pez todavía está allí. No está muerto. Se movió. Se movió. Es un milagro de la vida. Pero te sugiero que mire su cabeza de nuevo. Si estás piando a un lado, vendré a tu cabeza. Lin la miró con crueldad y dijo. Xiao Buying se agachó sobre sus caderas y tarareó dos veces. Por supuesto que sabía que Lin la estaba asustando. Después de vivir juntos durante cuatro años, Lin solo hablaba verbalmente cada vez, pero nunca la golpeaba. Pero también entendió el principio de aceptar tan pronto como la vio, y se dio la vuelta para quedarse con Hermione, que estaba estudiando cómo encender el fuego. A lo lejos, Lin la escuchó hacer una mala idea junto a él, diciendo que él vertiría el aceite de barbacoa sobre el carbón para que fuera fácil de encender. Después de que Lin tomó el pescado en su mano, también se acercó para ayudar a quemar el fuego. Si usa aceite para encender un fuego, ¿qué hacemos a la parrilla? ¿Usamos su aceite graso? Lanzó una maldición de llama sobre el par de carbón, e inmediatamente una llama se elevó desde arriba. Xiao enterrado pellizcó su pequeño brazo, presumiendo. No tengo grasa en mi cuerpo. Lin la ignoró, en lugar de eso, aceitó las brochetas y luego las puso en la parrilla para cocinar su almuerzo. Hermione miraba los dedos de Lin con asombro, era la primera vez que veía a Lin lanzar un hechizo sin una vara. ¿No serás descubierto por el ministerio de magia usando magia fuera de la escuela de esta manera? El supervisor auror es todo mío, ¿todavía tengo miedo de esto? Palabras tan arrogantes, por supuesto, Lin solo puede pensar en ellas en su corazón y no las dice directamente. No te preocupes, puedo usarlo así, pero tú no puedes hacerlo. Si te atrapan, el incidente puede ser grande o pequeño. Puede que no haya nada en este momento, pero no sería bueno dejar un mango. ¿Hay alguna habilidad para lanzar sin un palo? ¿Puedo dominarla si practico mucho? No puedo dominarlo, depende del talento. Lin dijo descaradamente, como si el anillo de la familia Grindelwald en su cuello no existiera en absoluto. El almuerzo comenzó sin problemas y Lin era considerada una veterana en la cocina de todos modos, y no hubo ningún accidente que provocara que algo se horneara o se hiciera difícil de tragar. Es una lástima que Xiaoma y no esté nada satisfecho y tenga la boca llena de aceite cuando come en la barbacoa, luego abre la boca y dice que quiere postre después de comer. Lin sonrió, tomó un trozo de lechuga para ella y lo golpeó suavemente con el dedo. ¿Qué postre quieres? Pudín de fresa. Entonces es pudín de fresa ahora. Xiao enterrado no es un cerebro, miró a Lin como una tonta. Me has contado la historia de un ciervo como un caballo antes, así que ahora te refieres a las hojas de lechuga como pudín de fresa para mostrar tu autoridad? Lin la golpeó en la cabeza. Mi autoridad frente a ti todavía necesita mostrarse de esta manera? Déjame probarlo, puedes probarlo, si no es sabor a pudín de fresa. www.mlnovel.com. Dejaré que Kira se vaya a casa y te traiga. 10 vuelve con un pudín de verdad. Al escuchar esto, Xiao Qian tomó a regañadientes un sorbo de las hojas de lechuga en la mano de Lin, y sus ojos se iluminaron antes de masticar dos veces. ¿Realmente sabe a pudín de fresa? ¿Hiciste hojas de lechuga con el pudín? Lin lo abrazó y sonrió dos veces, sin decir la verdad. Xiao enterró la hoja de lechuga mágica y se la entregó a la boca de Hermione, insistiendo en que ella también la probara. Pero Hermione probó pescado a la parrilla. Ella todavía está recordando la artesanía de Lin y cree que su pescado a la parrilla es realmente bueno. Después de que Xiao Mu haya estado molestando a Lin En, queriendo que le enseñe este truco, Lin En la ha estado colgando sin estar de acuerdo. No es reacia, pero teme que Xiao Mai sea tan joven e ignorante que lo use indiscriminadamente después de aprender, quien sabe qué cosas raras comerá. Se quedaron afuera hasta que el sol se puso al oeste antes de regresar a casa. Lin no estaba inactiva cuando llegó a casa. Llegó a su habitación, miró fijamente la bata en el armario y se preguntó qué atuendo debería usar el tío que siguió a Dumbledore para verlo mañana. Sí, le prometió a Dumbledore que se encontraría con su tío, y era mañana.Esa mañana, Dumbledore apareció directamente frente a la casa de Lin. Lin se levantó muy temprano y usó los bollos al vapor en la canasta de bambú que habían preparado en casa antes de que él no tuviera nada que hacer. Dumbledore acababa de despertarse cuando llegó Dumbledore, y Lin cargó cinco jaulas de albóndigas al vapor y las puso sobre la mesa del comedor. Se ajustó la caída alrededor de su delantal, arqueó una ceja hacia Dumbledore y preguntó. Profesor, desayunó. Si no lo comió, comamos un poco juntos. Dumbledore tampoco lo vio y se sentó a la mesa con una sonrisa. ¿Seguirás cocinando comida china? Solía pensar en recetas chinas cuando estaba solo. Creo que mi destreza no es mala, al menos no es inferior a la de los chefs de los restaurantes chinos. ¿Cómo es el sabor? Dumbledore sostenía un tenedor en la mano y asintió con satisfacción mientras probaba las albóndigas frescas. Me gusta mucho el sabor. Este sabor varía de persona a persona. Algunas personas están acostumbradas a comer comida china y otras no. Al igual que Chira, no está acostumbrada al sabor y prefiere comer pan seco que este. Es decir, cuando Kila no esté aquí, Lin dirá eso. Si Kila lo escucha, probablemente se arrodillará y dirá que es culpable de nuevo. Shiaomai salió del baño en pijama después de lavarse. Al ver la cabeza de Old Ben sentada en la mesa del comedor comiendo bollos, su rostro de repente se hinchó, luciendo como un gran bollo. Kila no comió bolas de masa de cinco jaulas. Lin solo comió dos. Las tres restantes eran originalmente suyas, pero ahora que Dumbledore está aquí, solo puede comer dos. Pero cortésmente se acercó a Dumbledore y lo saludó. Buenos días, profesor Dumbledore. No sé si es un hábito o simplemente lo que está haciendo, pero cuando ve la cara del niño Dumbledore, una amable sonrisa florece. Hola, señorita Shaik, ¿está feliz durante las vacaciones de verano? Estoy muy feliz. Lin me invitó a dar un paseo ayer. Ja ja ja, salir más es algo grandioso para un niño de tu edad. Dumbledore es sin duda una persona que es muy bueno charlando con los niños, mientras habla y charla, Xiaomai olvida el hecho de que su llegada le ha salvado una jaula de bollos al vapor. Pero afortunadamente, Xiaomai todavía se comió su tercera jaula de Xiaolongbao. Lin solo se comió una jaula y le dio la porción. Esto hizo que Xiaomai se sintiera muy conmovida y, por enésima vez, deseaba que Lin estuviera llena todos los días en el futuro. Después de disfrutar del desayuno felizmente, Lin exhortó a Kileish y a Obu que estaban vigilando la puerta de la casa, y salió de la casa con Dumbledore. ¿Cómo vamos a llegar allá? Lin se ajustó la túnica, miró a Dumbledore y preguntó. Dumbledore levantó un poco el brazo, una deslumbrante luz dorada brilló y Fox apareció en su hombro. El bosque está envuelto por un hechizo de cambio antifantasma extremadamente poderoso. Ni siquiera Fox puede llegar allí directamente. Solo podemos ir a las afueras del bosque y caminar a pie. Agarró uno de los brazos de Lin, y Fox desapareció en su lugar con ellos, y luego apareció en Austria, en un bosque rodeado de montañas. Síganme, no se pierdan. Las personas que no han estado allí se lo llevarán. Los forasteros no pueden encontrar el castillo. Lin siguió a Dumbledore y miró las montañas circundantes y los bosques viejos. ¿Es así antes? Por supuesto que no. Este lugar solía ser mucho más animado de lo que es ahora. Construyó Numongar desde el principio para encarcelar a sus oponentes. En ese momento, mucha gente vivía en este lugar. Como resultado, la prisión que construyó se ha convertido en un lugar para encarcelarlo, lo cual es bastante irónico. Es cierto, pero él mismo eligió este lugar en ese momento, diciendo que lo conoce lo suficiente y que puede ser considerado como su hogar. Este tema es un poco pesado, Lin no quería hablar más y deliberadamente habló sobre otras cosas. ¿Cuáles son las condiciones para participar en el estudio y examen de aparición? Dumbledore obviamente tampoco está dispuesto a recordar ese mal pasado. Debes tener 17 años, pero creo que no hay diferencia entre usar tu habilidad para aprender esta magia a los 16 y a los 17. Después de que comience la escuela, agregaré tu nombre a la lista de aprendizaje de Phantom Shift de este año. Debería haberlo aprendido hace mucho tiempo, porque no conocía esta magia y a veces sufría mucho. Es realmente importante, es lo que más vale la pena aprender magia en la vida de un mago. Charlaron y se adentraron en las profundidades del bosque, después de caminar unas dos horas, Lin finalmente vio la vieja torre moteada a través de los huecos de los árboles. Llegaron a la puerta de esta prisión, que desde fuera era un edificio de bloques de tono negro. De un vistazo, le da a la gente un aliento frío y solemne. En el frente de la entrada a la torre, todavía está tallada una línea de texto que se ha vuelto borrosa. Para el bien mayor. Para el bien mayor. Cuando Lin miró la línea de texto, Dumbledore también lo estaba mirando, nostálgico por el pasado y burlándose de sí mismo en sus ojos. Esta frase fue propuesta por él por primera vez al principio, pero fue Grindelwald quien realmente estaba dispuesto a practicarla, y se convirtió en el oponente más firme. Vamos. Dumbledore no se quedó mucho frente a la puerta y llevó a Lin directamente a la prisión. No hay guardias aquí. ¿Quién crees que está calificado para protegerlo? Preguntó Dumbledore. www.mlnovel.com y luego respondió a su propia pregunta de nuevo. Nadie puede ser guardia aquí excepto él mismo, y es un prisionero en esta prisión solo si quiere. Siguieron subiendo por la escalera de piedra en espiral hasta que llegaron a una puerta de madera en el piso superior, para ser precisos, Dumbledore se detuvo. Quiere charlar contigo a solas, no voy a entrar. Lin asintió con la cabeza, respiró hondo y abrió la puerta de madera que parecía estar podrida. Esta es una habitación pequeña, el piso, el techo y las paredes circundantes están hechos de piedras negras. Hace que este pequeño espacio parezca inexplicablemente deprimente. A excepción de las piedras, el único mueble aquí es una cama de madera en la que se sienta un anciano abrazado a sus rodillas. Describió el cabello marchito y escaso, vistiendo una túnica andrajosa, dos pies y manos expuestos por fuera de la túnica, huesos y articulaciones envueltos en una piel fina, delgada y aterradora. El anciano flaco escuchó el movimiento y giró la cabeza para mirar a Lin que abrió la puerta y entró. La expresión de su rostro no cambió, pero hizo que la gente sintiera que parecía tener una sonrisa inexplicable. Usted vino. Lin pensó en las primeras palabras que dijo cuando conoció a Grindelwald muchas veces. Pero Grindelwald era tan sencillo, como si no se estuvieran viendo por primera vez, pero los dos habían estado familiarizados con el tono de un nieto que había vivido en la ciudad todo el año antes de regresar al campo para ver a su hijo. Abuelo, lo que pilló a Lin con la guardia baja. Grindelwald no le dijo nada a Lin, y él no tenía nada que saludar aquí. Estaba vacío y no había mesa para poner cosas, y Lin ni siquiera tenía un lugar para sentarse. Hay un muelle de piedra detrás de ti. Puedes sentarte allí por el momento. Por supuesto, si no te sientes cómodo sentado en el muelle de piedra, puedes convertirlo en una silla por arte de magia. A Lin no le importaba que el muelle de piedra fuera solo un muelle de piedra, según las palabras de Grindelwald, nunca había estado tan erguido sentado en él, como un alumno que se prepara para escuchar a la maestra. Grindelwald sonrió involuntariamente cuando vio la apariencia de Lin. Su risa no es tan amable como la de Dumbledore, después de todo, un anciano flaco y con pocos pelos en la cabeza no puede mostrar ese tipo de riqueza. Para ti, esta es la primera vez que nos vemos. La última vez que te vi, tenías menos de un año y todavía estaba impresionado. Aunque los dos somos los dos parientes consanguíneos más cercanos del mundo. Casual, pero no me has llamado una palabra desde que nos conocimos. No es como ser cortés con los mayores. Lin solo reaccionó en este momento, después de entrar en esta habitación, no dijo una palabra, luego inclinó la cabeza y gritó. Tío Zen. Jejeje, soy todos mis antepasados, pero lo que me llamas no está mal. Tu padre me llama abuelo, tu abuelo me llama tío y tu abuelo es mi hermano menor. Grindelwald aclaró claramente su relación de sangre y sacudió la cabeza y dijo, pero de hecho, tu abuelo ya se había separado de mí en ese momento. Abandonó el apellido de Grindelwald y lo cambió a Lungard. Creo que su comportamiento es muy cobarde, por lo que siempre rechazó el apellido Lungard. Lin se rascó la cabeza. Es por eso que elegiste el apellido de Belloc para mí. Sí, pero ¿sabes por qué te di este nombre? La sonrisa de Grindelwald era un poco extraña y misteriosa. Lin negó con la cabeza, realmente no sabía el significado de su nombre. Bueno, estás un poco nervioso ahora, y probablemente sepa la razón de tu nerviosismo, pero esto es lo que le pedí a Dumbledore que te llamara, así que antes de que comience la conversación formal, debemos ser honestos. Importa. Grindelwald miró a Lin con sus ojos todavía brillantes, Lin no entendió muy bien lo que quería decir. ¿Por qué puedo estar nervioso? ¿No es la primera vez que un huérfano ve a un miembro nominal de la familia que debería estar nervioso? Lin Belloc, Lin Belloc, Grindelwald cantó el nombre de Lin dos veces, y luego dijo de repente. ¿No crees que esta pronunciación es similar al nombre Lin Beiluo? Los ojos de Lin estuvieron confundidos por un tiempo, pero luego reaccionó en tres segundos. ¿Oye? Se levantó del banco de piedra. Sus ojos estaban llenos de incomprensión, confusión y un rastro de miedo que había tenido Conway. Se quedó mirando al anciano que estaba sentado en la cama de madera con las piernas en los brazos, y miró inocentemente amenazador, y preguntó con labios blanquecinos. ¿Cómo conociste este nombre? Lin Beiluo Slim. Es solo que este nombre no tiene nada que ver con él en este mundo. Este es el nombre que le dio el decano de apellido Lin cuando era un huérfano común en un orfanato en la vida anterior. No tiene ningún significado, pero debido a que fue abandonado por sus padres biológicos en la puerta norte del orfanato, el decano lo nombró Lin Beiluo con su propio apellido. Pero este nombre es casi olvidado incluso por el mismo Lin. Se ha escondido en el rincón más profundo de la memoria. Con el cerebro cerrado especial protegido por el sistema, ni siquiera Dumbledore puede espiar. ¿Cómo lo supo Grindelwald? Grindelwald seguía sonriendo. Parecía muy interesante la reacción de Lin ahora, pero Lin no vio la más mínima malicia en sus ojos. Era como una actitud malvada que revelaba los bocadillos ocultos de su nieto. Abuelo acerca de esto. Esta no debería ser su reacción normal. Si supiera que era un viajero y su alma hubiera ocupado el cuerpo de sus propios parientes, Grindelwald estaría muy enojado, levantar su varita para enfrentarlo sería una vada rollendo un gran melón para vengar a su bisnieto. No te preocupes, el tiempo me ha quitado demasiado, no solo mis ambiciones, sino también mi poder mágico. No soy como Dumbledore que mantiene bien mi poder mágico. Lo soy ahora mismo. No puedes representar una amenaza. No tienes que preocuparte de que esté leyendo mi mente. No tengo un pasatiempo tan pervertido, pero sé más cosas, así que probablemente pueda adivinar lo que estás pensando ahora. Grindelwald dijo con una sonrisa. Pero Lin no lo defraudó en absoluto. Lo del traverser siempre ha sido su mayor secreto en este mundo, y tiene que averiguar por qué Grindelwald lo sabe. Al ver la apariencia de Lin, Grindelwald no mostró insatisfacción. Es bueno estar alerta y fuerte, ¿por qué iba a saber que te lo diré? www.millenovel.com pero puedes sentarte y no tienes que pararte. No te sientes cansado, pero sigue mirar hacia arriba y ver que alguien no es tan bueno como el cuerpo de una persona. Para el antiguo malvado, fue algo muy difícil. Lin y Grindelwald se miraron fijamente, finalmente se sentó lentamente y decidió escucharlo, al menos desde la situación actual, realmente no tenía ninguna hostilidad hacia él. De hecho, siempre has sido propenso a cometer un error. Demasiada confianza en tu experiencia de vida anterior, y demasiado para depender de tu propia experiencia de vida anterior, dijo Grindelwald en voz baja, y en la primera oración no eludió. Él mismo conociendo a Lin. Es una cuestión de atravesar. Al igual que Kira te envió a un orfanato mugle, siempre pensaste que tus padres biológicos en esta vida también eran mugles. Incluso cuando ingresaste a Hogwarts, fuiste asignado a Slater, quien estaba en contra de la sangre mugle. La academia Lin no vaciló. En sus propios pensamientos, hasta que Kira se expuso, no confirmaste tu identidad como sangre pura. Parece tener una buena comprensión de todo lo que Lin ha experimentado, en absoluto como un prisionero que no ha estado aquí durante décadas. Después de que tuviste el recuerdo de tu vida anterior a la edad de tres años, inconscientemente pensaste que tu alma había tomado el nido de la hurraca y vino aquí para ocupar el cuerpo de un niño llamado Lin Belloc. ¿Pero por qué no pensaste en otro amable? Posible. ¿Por qué no puede ser el recuerdo de este niño llamado Lin Belloc que despertó su vida anterior a la edad de tres años? Lin guardó silencio durante mucho tiempo. Estaba pensando en lo que dijo Grindelwald y, al mismo tiempo, estaba recordando el periodo en el que acababa de viajar. En ese momento, su cuerpo tenía poco más de tres años. De repente, una noche, Lin Belloc que tenía su propia conciencia y pensamiento, ocupó este cuerpo y tomó el control de él. Ahora piénselo, si cruzó y ocupó este cuerpo, ¿a dónde se fue el alma de Lin? Hasta donde él sabe, en ese momento, el niño llamado Lin no tuvo accidentes y se había quedado en el orfanato en paz todo el tiempo. Si no tuvo ningún accidente y su alma atravesó y ocupó su cuerpo, ¿por qué no encontró su alma original en su cuerpo? Lin no creyó directamente las palabras de Grindelwald por primera vez, pero descubrió sus propias dudas. Pero su punto más notable en este momento no es si vino a este mundo para viajar o renacer. Es por eso que Grindelwald lo conocía tan claramente, incluso mejor que él mismo. Quiero saber, ¿por qué sabes esto? Volvió a hacer esta pregunta, respecto a este punto, Grindelwald no la evitó en este momento y dijo. Antes de que te explique por qué lo sé, primero debo entender una cosa de ti. ¿Conoces el mundo de los muertos? Aprendí un poco mientras estudiaba fantasmas. Es bueno saberlo. No es un problema si no sabes mucho. Debido a que hay fantasmas, puede probar que el mundo de los muertos existe. La razón por la cual esos fantasmas no fueron al mundo al que deberían ir es solo porque estaban vivos. También hay una fuerte obsesión, no querer enfrentarse a la muerte. Grindelwald miró a Lin con una sonrisa en su rostro. Como las palabras que Albus a menudo pone en sus labios, para una persona lúcida, la muerte es solo otra gran aventura. Puede que no hayas vivido en este mundo en tu última vida, pero los muertos de los dos mundos el reino es de hecho lo mismo. Después de que tu alma haya ganado un nuevo destino y renacido, el recuerdo de otro mundo no ha fallecido, pero la vida que te acompañó sigue sobreviviendo. En cuanto a por qué sé esto, es posible que sepas que tengo algunas habilidades naturales que la gente común no tiene. Lin frunció el ceño, conocía el lugar más especial de Grindelwald. ¿Profecía? Sí, incluso si mi poder mágico se desvanece y mi fuerza no es tan buena como antes, se puede predecir que tengo una habilidad innata. En ese momento, los magos llamaban Proceta a personas como yo. Lin no pudo evitar preguntar. ¿La capacidad innata de predecir es tan poderosa, puedes ver la vida pasada y presente de una persona? Grindelwald negó con la cabeza y explicó. Por supuesto que no sería tan poderoso. Si fuera así, sabía mi destino cuando conocía a Albus, entonces, ¿cómo podría quedarme aquí? Es sólo la primera vez que te vi en ese momento, mi talento profético nunca había mostrado así. El día que Kira te mantuvo aquí, vi tu vida pasada y parte de esta vida. ¿Por qué es esto? Puede estar relacionado con tu vida anterior que no estaba en este mundo, o puede ser simplemente que estamos cerca de la sangre y puedo ver más cosas en ti. Después de que terminaron las palabras de Grindelwald, hubo un momento de silencio en la pequeña habitación. Ninguno de ellos hablaba, Lin estaba aturdida, antes de venir nunca había pensado que lo sabría, ni había pensado que las cosas serían así. Aunque no importa si salió adelante o si nació de nuevo, ahora no tiene ningún efecto en él, pero en cierto sentido, algunas cosas son diferentes. Esto significa que sus padres que murieron sin enmascaramiento son sus padres biológicos en esta vida, murieron para protegerse. Grindelwald, que ahora está sentado frente a él, es también el mayor más cercano a él por sangre, ya no tiene ninguna razón para rechazarlo y tratarlo como un extraño desde el punto de vista emocional. Grindelwald no dijo nada que perturbara el pensamiento de Lin en este momento, sabía que este asunto no era tan fácil de aceptar para Lin. Siempre he pensado que mi alma pertenece a este mundo durante tanto tiempo. En este día, alguien de repente le dijo que todo esto era en realidad su ilusión. Desde el momento en que nació en este mundo, ha sido una persona en este mundo. No importa que sea el cuerpo y el alma están marcados. No es solo un alma viajada aquí, un simple viajero. ¿Cómo puedes estar seguro, de que lo que ves debe ser correcto? Preguntó Lin, tirando de su cabello. Grindelwald dijo a la ligera. No tengo forma de demostrar que lo que veo es correcto, pero al menos hasta ahora, no me lo he perdido. Lin es un poco ridículo acerca de esto www.mlnovel.com siempre ha sentido que, aunque no es una persona particularmente inteligente, al menos no es un tonto. Pero ahora siempre se siente como un idiota. Ha estado en este mundo durante tantos años, que ni siquiera se ha dado cuenta de si salió adelante o nació de nuevo. En su vida anterior, realmente leyó tantas novelas en línea por nada. Pero no es malo convertirse en un renacimiento, al menos no tiene que preocuparse de ser asesinado por la furia de Grindelwald. Tío Zen. Lin volvió a llamar tentativamente a lo que debería llamar Grindelwald. En otras palabras, en términos de alma o cuerpo, ¿eres realmente mi tío Zen? Grindelwald lo miró sin pestañear, con una sonrisa en los ojos. No me importa la sangre, o no me importa en absoluto, dijo Grindelwald sin timidez. Había la idea de convertirse en mago, pero debido a que el plan tomó demasiado tiempo, finalmente fue abandonado. Es más, no eres mi descendiente directo, todavía estamos a cuatro generaciones de distancia. Desde el principio, me interesó tu identidad en tu última vida, y luego supe algo de lo que estás haciendo. Este sentido de identidad es más importante para nosotros que la sangre. Así que quiero ayudarlo a aprender algunas cosas bajo mi capacidad, o hacer una preparación para algunas cosas con anticipación, para ver a dónde puede ir en el futuro. Por eso le pedía al bus que te llamara y por eso quería aclarar la relación entre tú y yo. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. ¿Qué pasa? Lin no se atreve a ignorar las palabras de Grindelwald, especialmente después de que ha demostrado cuán indignante es su capacidad para predecir. Grindelwald miró hacia el cielo fuera de la ventana, el tiempo es bueno hoy y todas las nubes son claramente visibles. ¿Olvidaste algo? Lin estaba atónita. ¿Olvidaste qué? En el primer año de escuela en Hogwarts, tu profesor de defensa contra las artes oscuras te dejó algo. ¿Lo tomaste? Lo primero que pensó Lin fueron los libros de magia que dejó el profesor Fox. Me mudé a mi propia casa después de las vacaciones de verano del primer grado, y esos libros están en mi estudio. Grindelwald negó con la cabeza. ¿Efectivamente, te olvidaste, te dejó solo estas cosas en Gran Bretaña? Su mensaje fue tan sencillo que Lin también recordó lo que había olvidado en ese momento. ¿Te refieres a ese laboratorio mágico en Islandia? El profesor Fox dejó todas sus propiedades a Lin en el bosque prohibido. Aparte de estas en el Reino Unido, sus cosas más solemnes y preciosas son la investigación en el laboratorio de magia de Islandia. Lin en realidad no olvidó sus testamentos, es solo que el profesor Fox no murió al final y no pensó en ello inconscientemente. Después de todo, el verdadero dueño de estas cosas todavía está vivo. Aunque Fox todavía se las dio a sí mismo de forma gratuita, todavía no ha ido a Islandia a buscarlas. ¿De qué sirven esas cosas? Lin preguntó con cautela. No puedo decirle exactamente lo que vi, porque la predicción es incierta, especialmente si este asunto está directamente relacionado con usted. Si conoce el desarrollo futuro, no necesariamente mejorará. Por el contrario, puede ser más problemático. Pero las cosas que contiene definitivamente te serán útiles y tendrán un gran efecto. Las palabras de Grindelwald le recordaron a Lin. De hecho, después de capturar a todos los mortífagos este año, tuvo una sensación de paz en el mundo. Voldemort ya no era una amenaza. Sus hombres también fueron capturados, ejecutados y ejecutados. El mundo mágico entero nunca ha sido tan pacífico. Esto incluso le dio la ilusión de que podía desarmarse y regresar al campo y proteger el triple de un acre de Hogwarts para vivir una vida estable. A juzgar por el significado expresado por Grindelwald, las cosas son mucho menos simples de lo que pensaba. ¿Recuerdas la frase que le pedía al bus que te trajera el año pasado? Dijo Grindelwald con profundo significado. Lin asintió, las cosas más peligrosas son a menudo las que más paso por alto. Esta oración no es solo en ese momento, sigue siendo válida pase lo que pase. Lin estaba pensativa, pero Grindelwald no dejó que se quedara aquí. Eso es todo lo que quiero decirle, y el resto solo puede desearle buena suerte. Espero poder ver el día en que se alcance su ideal, y puedo hacer lo que espero. Le dio a Lin una orden de desalojo, y Lin se puso de pie y lo miró vacilante. Tío Zen, planeas quedarte aquí todo el tiempo y no salir. Tiene un estado de ánimo diferente ahora, de todos modos, Grindelwald lo ha ayudado mucho desde el principio hasta ahora, por lo que también quiere hacer algo por él. Pero Grindelwald negó con la cabeza y dijo. Estar aquí es una de las promesas que una vez le hice a Albus. Me quedaré aquí hasta que muera. Si quiero salir, ¿quién puede detenerlo? Al ver su actitud firme, Lin no habló más. Estos son los agravios entre los mayores. Él, el joven, solía hacer una pregunta. Si Grindelwald no tuviera esta idea, no tendría nada que hacer. Entonces, ¿puedo venir aquí a visitarte a menudo en el futuro? Depende de ti. Puedes venir si quieres venir cuando tengas tiempo, y puedes preguntarme si tienes alguna pregunta. Puedo ayudarte, pero si quieres que te ayude, no será posible. Mira lo que dijiste, eres tan mayor, ¿cómo podría molestarte con algo? Después de perder la presión en su corazón, Lin también sonrió hippie. Al menos no existe la respuesta inicial. El anciano frente a él es su verdadero tío Zen. Grindelwald lo saludó con la mano. Vamos, tienes que ir a Islandia lo antes posible, no necesariamente cuando lo necesites. Lin hizo una reverencia a Grindelwald y luego salió de la pequeña habitación. Dumbledore no esperó fuera de la puerta, Lin siguió bajando la escalera de Caracol para verlo abajo. ¿Has terminado de hablar? No le preguntó a Lin de qué estaba hablando, pero cuando lo vio, lo sacó de la torre. Lin asintió y luego le preguntó a Dumbledore. Tengo tiempo en el futuro, ¿puedo volver a visitarlo? Dumbledore no se negó. Por supuesto, nadie en este mundo tiene este poder más que tú. También te recomiendo que vengas aquí a visitarlo cuando estés libre. www.mlnovel.com vuelven por el mismo camino. Camina hacia la periferia de este bosque. Grindelwald, que volvía a quedarse solo en la torre, miró con calma los frondosos bosques de abajo, escuchó el susurro de las hojas que soplaba el viento y sonrió con la comisura de la boca. Parece haber vuelto a ver algo bonito. Después de regresar a casa desde Neumongard, Lin no tomó las palabras de Grindelwald como oídos sordos. Como Kira nunca ha estado en Islandia, no tiene forma de aparecer allí. Lin encontró a León, el director del Auror, y le pidió que usará el canal oficial del Ministerio de Magia para enviarse a Islandia a través de la red internacional de pasarelas mágicas. Islandia está escasamente poblada y solo hay un puñado de magos, por lo que no hay un gobierno del Ministerio de Magia en este país. Los magos nacidos en Islandia pueden ir a la escuela de magia y hechicería de Durmstrang para aprender magia, pero debido a las limitaciones de la escuela de Durmstrang, solo los magos de sangre pura pueden inscribirse. Los niños de familias Mugles tienen un don para los magos. Por la propia suerte del niño. Si tienes suerte, puedes ser admitido en la escuela de magia y hechicería Botbarton. Si no tienes suerte, solo puedes dejar que la magia crezca sin poder controlarla, y serás tratado como un bicho raro que vive en el mundo Mugle. O incluso volverse indiferente. Pero la población de Islandia era originalmente pequeña. Los magos que vivían aquí básicamente no se casarían con Mugles. Después de entrar en el siglo XX, esas cosas rara vez sucedían. Lin no se quedó después de llegar a Islandia, según la dirección que dejó el profesor Fox en ese momento, rápidamente encontró el laboratorio mágico que no se veía diferente de una casa Mugle ordinaria. La ubicación de este laboratorio es muy remota, ubicado en un pequeño pueblo de pescadores llamado Erlavaki en el sur de Islandia. La población residente de este pueblo es solo de más de 500 personas, pero la infraestructura es bastante completa, es el principal puerto y centro comercial del sur. El laboratorio del profesor Fox está ubicado en la esquina de este pequeño pueblo. Desde el exterior, parece que esta casa no es diferente de otros edificios pequeños de dos pisos, excepto que parece anormalmente ruinoso y sombrío, y los transeúntes son ciegos a esta casa ruinosa, como si no existiera en absoluto. Es obvio que a esta casa se le ha dado una maldición de expulsión Mugle muy poderosa, aunque ningún mago ha venido aquí para mantenerla durante tantos años, la maldición sigue teniendo efecto. Lin se acercó a la puerta de la casa, había una cerradura vieja colgando de la puerta, se estima conservadoramente que debe ser al menos la cerradura popular de hace 30 años, y no tiene nada que ver con los tiempos modernos. A la Okabe se abre. Un hechizo de desbloqueo extremadamente simple puede abrir fácilmente la cerradura de la puerta. Pero Lin sabía que esta cerradura era solo una decoración, y en realidad había un procedimiento muy complicado que realmente protegía las cosas de la casa. En el bosque prohibido, el profesor Fox le contó todo el proceso por completo. Aunque Lin tiene buena memoria, no hay forma de recordar tantas cosas con tanta claridad después de 4 años. Pero, afortunadamente, cuando recordó estas cosas, registró todos los pasos en una hoja de papel. Una buena memoria no es tan buena como una mala pluma, es un hábito bastante bueno. Lin, sosteniendo el trozo de papel en su mano, entró en esta habitación polvorienta. Los muebles todavía están ordenados, obviamente lo limpiaron cuidadosamente antes de que el dueño de esta habitación se fuera. Pero el polvo acumulado a lo largo de los años cubrió una capa gruesa en el suelo. Antes de que Lin acabara de pisar, hubo una explosión de humo debajo de él, y el polvo fue barrido por todas partes. Lin fue al laboratorio escondido en esta habitación sin prisa. Levantó su varita mágica y comenzó a limpiar la casa primero, usando el hechizo de limpieza para limpiar cada rincón de la casa, y finalmente limpió un par de fotos mágicas y las volvió a colocar en la pared. Era una foto en blanco y negro, que se tomó hace mucho tiempo, pero también se usó una poción mágica para hacer que la persona en la foto se moviera. Hay un total de seis personas en la foto, cuatro hombres y dos mujeres, cuando tomaron la foto parecían jóvenes de veintitantos años. Seis personas estaban parados en fila, abrazándose unos a otros por los hombros y mirando a la cámara con alegría, luciendo vigorosos. Lin reconoció de un vistazo que el joven que estaba segundo a la izquierda era el profesor Fox de hace años. Era guapo y guapo en ese momento, pero tiene la costumbre de entrecerrar los ojos cuando se ríe, lo que lo lleva a un alto grado de reconocimiento. Las otras cinco personas son amigos que alguna vez fueron de ideas afines al profesor Fox. Han trabajado juntos aquí para estudiar y mejorar la magia negra durante diez años. Pero al final, después de que cuatro de ellos murieron por su propia investigación, el profesor Fox y su esposa posterior sellaron el lugar juntos y se mantuvieron alejados de este triste lugar. El mundo mágico puede tener un sistema de lanzamiento tan estable y seguro que es inseparable de los valientes intentos y experimentos de estos exploradores. Son los precursores de la magia y exploraron las diferentes direcciones de la magia hasta que salieron de un camino para que las generaciones futuras avanzaran con seguridad. Lin recordó la foto por un momento, tomó la nota en su mano y comenzó a prepararse para la inauguración del laboratorio. Primero fue a la cocina y desatornilló el grifo sobre el fregadero. No había agua goteando del grifo, lo que no superó las expectativas de Lin. Se dio la vuelta y subió las escaleras, luego caminó hasta la pared más profunda del segundo piso. En algún momento apareció un retrato de una vieja bruja con una gran nariz ganchuda, el rostro cubierto de manchas de la edad y arrugas como barrancos. Antes de limpiar, Lin ya había caminado por todas partes en esta casa, y podía estar seguro de que no había tal pintura en la pared en ese momento. Lin tomó la nota en su mano, de cara a la vieja bruja, cantando uno a uno en el orden de los nombres escritos en la nota. Antonin Vigo, Gareth Landrock, Isaac Merflasi, Adolf y Chalet, Elisa Abalti. Después de haber leído todos estos nombres, el retrato de la vieja bruja habló de repente. ¿Quiénes son? Lin respondió de acuerdo con la respuesta establecida. Son personas que no han muerto. Tan pronto como terminó de decir esto, apareció una puerta en la pared con el retrato colgado, Lin empujó la puerta sin dudarlo y entró en una habitación llena de libros y pergaminos. Esta habitación es tan grande que ha más que duplicado el área más grande de la habitación. Obviamente, el dueño de esta habitación usó ilegalmente la maldición de expansión no marcada. Lin no miró los montones de libros y materiales www.milnovel.com sabía que estas cosas no eran importantes, lo importante era el juego de teteras, tazas y cucharas colocadas sobre la mesa en el medio del salón. Frente a la habitación vacía, respiró hondo y dijo en voz baja. ¿Puedes cantarme el primer hermano? Tan pronto como bajó la voz, la tetera, la taza y la cuchara de la mesa saltaron de repente. Urra for the text, urra for the song fillard it. Cantaron una canción de feliz cumpleaños con un tono encantador, pero Lin no escuchó el idioma de ese país. Después de que cantaron toda esta melodía, la tetera, la taza de té y la cuchara se detuvieron y dijeron enérgicamente. Oh, Dios mío, cuánto tiempo ha pasado, alguien nos despertará. Este no es un mal cálculo, al menos no hablo desde hace más de 500 años, y casi me olvido de cómo decirlo en inglés. Pareces demasiado exagerado. Definitivamente no hemos estado aquí durante 500 años. Estoy seguro de que sólo quedan 100 años como máximo. Hola. Muchacho, ¿cuántos años es este año? Lin respondió honestamente a la pregunta de la cuchara. Este año es 1995 y no has estado aquí durante 100 años durante tanto tiempo. Los tres guardaron silencio y la atmósfera parecía un poco embarazosa. Al final, la tetera aparentemente madura rompió la vergüenza. Bueno, no importa cuántos años hayamos dormido, nos despiertas de todos modos, así que según lo acordado obtendrás todo lo que sabemos, así que nos lo vas a dejar narrar o quieres un documento escrito. Lin nunca pensó que estos tres dispositivos pudieran ser tan inteligentes. Independientemente de si eligió ni la narración oral ni el registro escrito, preguntó tentativamente. ¿Puedo llevarte? Después de todo, aprender magia es un proceso largo, y no habrá forma de aprender nada por un tiempo. Al escuchar lo que dijo, Teacup respondió con entusiasmo. ¡Qué idea tan brillante! He estado aquí hace mucho tiempo. ¿Es tu mesa lo suficientemente grande? Quiero decir, sería mejor si pusieras una bandeja delicada debajo de mí. Oye, oye. Siempre y cuando estés dispuesto a buscarme una hermosa taza y ponerme encima, estaré feliz de ir contigo, dijo la cuchara. Al escucharlo, la taza de té se sintió insatisfecha. ¿Estás diciendo que no soy bonita? Eres solo una cuchara de plata ordinaria. Ni siquiera te he despreciado todavía. Un poco consciente de sí mismo, hermano, todo el mundo sabe que estoy contigo como una flor clavada en el estiércol de vaca. Dijiste que soy estiércol de vaca. Levántate. Un idiota. Palo de estiércol. Luchemos. Quiero doblar tu cuerpo. Suficiente. Ustedes dos, cállense. La tetera es obviamente el jefe de ellos, y ha detenido su pelea. Miró a Lynn con partes como ojos y dijo con sinceridad. Nuestro antiguo maestro no requería que nos quedáramos aquí todo el tiempo, así que podemos caminar contigo. Después de todo, nos despiertas de acuerdo con el procedimiento normal, pero, cuando estás allí, ¿puedes usarme para hacer una olla? ¿Es un buen té negro? No he sentido el sabor durante mucho tiempo. Realmente extraño esa sensación. En realidad, sus requisitos son bastante simples y, naturalmente, Lynn no dejará de cumplirlos. Tengo docenas de variedades de té negro en casa para que usted elija, y lo mismo es cierto para usted. Puede elegir bandejas y tazas de acuerdo con su estilo favorito. Al escuchar lo que dijo Lynn, vitorearon durante un rato y luego se metieron juntos en el bolsillo, listos para irse a casa con él. Lynn no se fue de inmediato. Miró a través de los papeles de pergamino y los libros desordenados en esta habitación, y descubrió que el texto en él eran todas runas antiguas, aunque Lynn era electiva en Hogwarts. El curso rúnico antiguo, pero porque sólo ha estudiado durante un año, sólo puede leer estas palabras con un poco de comprensión. Recogió algunos libros del suelo, Lynn tomó la cosecha y cerró el laboratorio y salió de la casa. Después de regresar a su casa, Lynn dejó los tres juegos de té en el escritorio del estudio y cumplió con todos sus requisitos. El té negro, las tazas y las bandejas estaban todos dispuestos. Entonces, el mismo día, estos utensilios de té escribieron docenas de libros de magia para Lynn frente a él. Diciendo escribir, en realidad es Lynn vertiendo tinta en la taza, y luego preparando algunos cuadernos vacíos, y luego vertiendo la tinta en estos cuadernos con una cuchara, la tinta formará letras automáticamente en el interior y finalmente se convertirá en una magia que contiene conocimiento. Libro. Las docenas de libros de magia finalmente obtenidos por Lynn son todos los resultados de la investigación de magia negra realizada por el profesor Fox en Islandia. El objetivo de su investigación es muy claro, que es eliminar los factores emocionales de las condiciones necesarias para lanzar magia negra, de modo que la magia negra ya no afecte la personalidad del mago cuando se use, de modo que la magia negra se vuelva poderosa pero inofensiva. Al lanzador magia normal. Una idea muy ahogaz. Y otros magos saben lo que piensa el profesor Fox, se estima que más del 90% de los magos en el mundo los llamarán ilusiones. Porque incluso los estudiantes de primer año que acaban de aprender magia saben que la emoción es una de las condiciones necesarias para que los magos lancen hechizos. Sólo los objetivos firmes y una fuerte voluntad emocional pueden hacer que la magia sea más efectiva y perfecta. Si no hay emoción, sólo el poder mágico, los hechizos y los gestos con varitas son las condiciones previas. Es posible que algo de magia se libere con éxito, pero el efecto definitivamente se reducirá en gran medida. En cuanto a la magia de alto nivel, como la magia negra, que requiere emociones negativas extremadamente altas, es imposible liberarse. Y la investigación del profesor Fox está en realidad muy cerca de su finalización, a través de la mejora de la mayor parte de la magia negra, casi sin necesidad de adjuntar ninguna emoción al usarla. La fuerza de la magia se juzga simplemente por el nivel de poder mágico, que reduce en gran medida los altos requisitos de la magia negra sobre las emociones negativas de los magos y aumenta el límite superior del poder de la magia negra infinitamente. Por ejemplo, como Lynn, cuando usa magia negra, las emociones negativas que se están gestando no son suficientes y el poder es fuerte confiando en el super talento y la magia. Si rompe los grilletes emocionales, su poder destructivo de magia negra definitivamente aumentará. Pero esto no significa que esa magia oscura sea fácil de aprender. El profesor Fox mejoró el hechizo para lograr el efecto de la magia negra abandonando las emociones, y también aumentó en gran medida el umbral de aprendizaje de estos magos de magia negra www.mlnovel.com que los magos con un nivel ligeramente más bajo de poder mágico ni siquiera pueden usarlo, y no es fácil de aprender, requiere mucho conocimiento de runas antiguas, que ni siquiera Lynn puede hacer todo. Su conocimiento de rune está lejos de llegar al punto en el que no hay necesidad de magia negra emocional. Pero si no se cumplen los requisitos, puede seguir aprendiendo. De todos modos, este verano Lynn no tiene nada más que hacer, tiene mucho tiempo para quedarse en casa y limpiar esas tediosas runas. Y cuando comenzó a entrar en contacto con esta magia negra especial, también pudo escribirle al profesor Fox que estaba viajando por el mundo y había regresado a Europa para comunicarse. No es una coincidencia que el profesor Fox regresara a Europa en ese momento, pero Lynn le escribió desde que él estaba en la escuela, pidiéndole que regresara. Tiene cosas importantes que conocer y hablar con él. La hora de la reunión también se ha acordado, solo en la segunda mitad de las vacaciones de verano, durante la próxima Copa Mundial de Kidich en el Reino Unido. Lynn le envió un boleto junto con la carta, fue obtenido por León del Ministerio de Magia, y Lynn tenía siete u ocho boletos en sus manos, todos los cuales le fueron entregados. Aunque él mismo no tiene ningún interés en el Kidich, después de todo, es un deporte nacional en el mundo mágico y en ese momento, magos de todo el mundo vendrán a ver el juego en Gran Bretaña. Se considera una larga experiencia a la hora de salir. Xiaomai esperaba con ansias esta Copa del Mundo. Demostró un gran talento en la clase de vuelo de primer grado. Snate incluso la incorporó deliberadamente al equipo de Kidich de Slithering en el segundo grado. Así que en este verano, me enterraron en casa e hice las paces. Mucho conocimiento relacionado con el Kidich naturalmente, también estoy muy interesado en el nivel más alto de competencia en este deporte. Mi Hogwarts tiene un gran problema. En Lynn, acordaron partir hacia la Copa del Mundo de Kidich. Xiaomai lo enterró temprano. Llevaba el uniforme que compró en el Callejón Diagon no hace mucho, Lynn no sabía cuál era la camiseta del equipo de Kidich, llevaba una gorra en la cabeza y un pequeño cuerno delante de ella. Lynn bostezó mientras la miraba alegremente con cabeza de gallina. Si puedes levantarte tan temprano todos los días, entonces Kira no tendrá que preocuparse de cómo llamarte niña grande para levantarte todos los días. Pero recientemente te has levantado muy tarde. Parece que todavía estás bastante vigorizado todos los días. Dijo Xiaomu con entusiasmo. Lynn se volvió y se dirigió al baño para lavarse. Eso es porque tengo que leer el libro al final de estos dos días. ¿Es el libro que escribieron para Teapot? ¿Es interesante el contenido del libro? Xiaobui generalmente no ingresa al estudio de Lynn, pero un día encontró los tres juegos de Te Parlantes en el estudio y se encontró con el estudio activamente. Debido a que esa tetera puede contar una buena historia, a Xiaomai le gusta escuchar la historia de la sirena y Blancanieves agarrando al príncipe más. No, es solo un conocimiento aburrido de la magia. Además, aunque no me opongo a que juegues con la tetera y los demás, debes prestarle atención cuando juegas. Hay varias veces que casi lo dejas caer al suelo, si se rompe. Sí, tus buenos amigos se han ido. Tan pronto como terminaron su desayuno, Hermione fue a la casa. La casa de Ron también la invitó a ver la copa del mundo de Kidich, pero Hermione decidió ir con Lynn y los demás después de considerarlo una y otra vez. Harry no está con los Weasley, ahora vive con su padrino Sirius Black. Tanto Harry como Sirius son ricos de segunda generación a los que no les falta dinero comprar dos entradas para la copa del mundo, ni siquiera es un asunto trivial. Es más, no necesitan comprarlos en absoluto. El señor Weasley se alejó del bienestar interno del ministerio de magia y consiguió dos boletos más y se los dio a Harry. También quería darle a Lynn en algunas fotos, pero Lynn en se negó. Con el estado actual de León en el ministerio de magia, este tipo de boleto se lo dan naturalmente las personas que quieren engañarlo. ¿Kira no irá con nosotros? Hermione tomó la mano de Xiaobui y se paró junto a Lynn que estaba mirando el tiempo. Si ignora la edad, ahora son como una familia de tres que se prepara para viajar. No le gusta el Kidich. Se ha dicho que solo a los magos sin escrúpulos les gustaría el deporte de volar por el cielo con una escoba, por lo que no tiene la intención de ir con nosotros. Xiaobui gritó. ¿Kira, esto es un prejuicio? Eso significa que Lynn no está muy interesada en el Kidich, de lo contrario definitivamente no se atrevería a decir eso. Por supuesto, la persona a la que más le gusta el Kidich aquí es ella, así que lo que dijo Kira fue regañarla en secreto por no tener ambición. Pero no cometió un error. Xiaomu era realmente poco ambiciosa y todavía estaba orgullosa de ello. Lynn miró la hora en el reloj de bolsillo y murmuró. Debería estar aquí ahora. Antes de que pudiera terminar sus palabras, sonó una voz de Pop. Y un mago con un traje muy serio en la parte superior del cuerpo y coloridos pantalones de playa en la parte inferior del cuerpo apareció frente a ellos. ¿Señor Lynn Belloc? El mago miró la nota en su mano y miró a Lynn para confirmar su identidad. Así es, soy yo. Después de escuchar su confirmación, el mago exhaló un suspiro de alivio. Lo siento, llegué un poco más tarde de la hora preestablecida. Debido a que no estoy familiarizado con esta película, corrí al lugar equivocado dos veces, y un niño Mugle me vio accidentalmente durante la aparición. Tuve que usar un hechizo de olvido sobre él para evitar que los chicos del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica abran un tribunal de primera instancia específicamente para mí para este asunto. Este mago le resulta muy familiar. Cuando conoció a Lynn y los demás, balbuceó mucho y finalmente recordó presentarse. Lo siento, olvidé presentarme. Mi nombre es Jack Williamson. Solo llámame Jack. El director del Auror, el señor León, me pidió que te llevara a la sede de la Copa Mundial de Kidditch. Lynn asintió con la cabeza. Hola, ¿puedes llamarme Lynn, podemos partir ahora? Por supuesto que puedes. Toma mi mano. Debemos ir allí lo antes posible. Si la llave de la puerta ha sido activada por alguien tarde, será problemático si nos dejamos atrás. Lynn agarró la mano de Jack, y Hermione tomó a Xiao Wei y agarró la otra mano de Lynn, y luego Jack los llevó a Aparición y llegó a una ladera cerca de Londres. Xiao Ying y Hermione nunca antes habían experimentado la transición espacial de Aparición, por lo que sentían una evidente incomodidad. Pero afortunadamente, la posición donde brillaron no está muy lejos, por lo que no lo escupieron como lo hizo Lynn por primera vez. Ya había dos magos en la cima de la ladera, también notaron que Lynn y los demás se acercaban y no se adelantaron para saludar. Lynn aprovechó este tiempo para interrogar a Jack en duda www.milnovel.com por qué no nos aparecemos directamente en el campo de juego. ¿También vienes aquí para usar la llave de la puerta? Jack explicó. Debido a que la distancia es demasiado grande, usamos directamente Phantom Shift desde tu casa hasta el lugar del juego, que ha excedido la distancia máxima recomendada por el Ministerio de Magia para Phantom Shift, y las dos chicas parecen estar la primera vez que experimentan Phantom Shift, y la transición continua no es amigable para ellos, por lo que una llave de puerta segura y estable es nuestra mejor opción. Le explicó a Lynn con mucha paciencia, por supuesto que no era simplemente porque el personal del Ministerio era tan accesible para todos. Fue León quien claramente le dijo a Jack Lynn que era su menor. Si no fuera porque su supervisor era demasiado llamativo, lo recogería él mismo. Por eso Jack es tan amigable con Lynn. Caminaron hacia las dos brujas y las brujas que habían venido aquí temprano, y una botella de vidrio yacía tranquilamente entre ellas. Hermione se inclinó silenciosamente hacia la oreja de Lynn. Es extraño que un grupo de magos esté mirando una botella de vidrio aquí. Lynn se encogió de hombros. Todo se puede convertir en la llave de una puerta. Esta copa del mundo de Kidich no es un evento pequeño. Al menos decenas de miles de magos en el mundo lo verán. Para mantener la ley de secreto no afectada, el Ministerio de Magia naturalmente quiere organizar estas cosas discretas para hacer llaves de puertas. Mientras Lynn y Hermione charlaban, Jack ya estaba mirando el reloj de bolsillo y comenzó la cuenta regresiva. No debería haber nadie viniendo de nuevo. Se acerca el momento. Escuchen mi cuenta regresiva. Cuando la cuenta llegue a uno, podemos tocar la botella con nuestros dedos juntos. 3-2-1. Xiaokian y Hermione usan la llave de la puerta por primera vez. Cuando sus dos dedos tocaron la botella de vidrio, inmediatamente sintieron un gancho detrás de su ombligo golpeando hacia adelante con un impulso irresistible, y los pequeños pies enterrados se levantaron del suelo y volaron. Podía sentir a Lynn y Hermione a cada lado de ella, sus hombros chocando contra los de ella. Volaron hacia adelante como una ráfaga de viento y no pudieron ver nada frente a ellos. El dedo índice de Hermione estaba firmemente sujeto a la botella, como si la botella tuviera una fuerza magnética, tirando de ella, y luego pareció que sólo había pasado un segundo, y sus pies cayeron pesadamente al suelo, enterrándola. Lado y se cayó. Boom, la llave de la puerta también cayó no muy lejos de ella. Estoy muy molesto, ¿por qué no podemos montar una escoba voladora? Dijo Xiaobuen con amargura mientras se sentaba en el suelo y se agarraba el trasero. Lynn extendió una mano hacia cada uno de ellos y los levantó del suelo. Esta no es la primera vez que usa la llave de la puerta y está bastante familiarizado con esto. Si montamos una escoba voladora, estimamos que tendremos que volar todo el día, y tantos magos, incluso de noche, alarmará a los mugles. Lynn dijo mientras les ayudaba a golpear la tierra en sus cuerpos. Llegaron a un pantano brumoso y los alrededores parecían húmedos, lo que hizo que la gente se sintiera un poco incómoda. 7-05, deprimbró Seili. Frente a ellos, estaban dos magos cansados y sombríos. Uno de ellos sostiene un gran reloj de oro, el otro sostiene un grueso rollo de pergamino y un bolígrafo. Ambos se disfrazaron de mugles, pero el efecto fue mediocre. El hombre del reloj de oro usa un traje de tweed en la parte superior, pero un par de chanclos de goma hasta los muslos debajo. Su colega usa una falda corta y una capa sudamericana como la falda glisada que usa un montañés escocés. Jack se acercó a los dos magos con las botellas de vidrio en la mano. Buenos días, Vals. Hola, Jack, dijo Vals con cansancio, estás tan feliz, no estás de servicio hoy, pero hemos estado observando aquí toda la noche. Jack sonrió y se rascó la cabeza. No, también tengo un trabajo hoy. El señor León me pidió que lo ayudara a traer a su sobrino a la escena. Sabes, el supervisor está muy ocupado hoy. Esos magos extranjeros no son muy honestos en el Reino Unido. Al escucharlo decir esto, Vals abrió los ojos entrecerrados y sonrió amistosamente a Lynn. Aunque no está trabajando bajo la mano de León, el supervisor de Auror es el supervisor de Auror después de todo, por lo que debería sentirse halagado o halagado. Quién sabe si algún día habrá una pandilla de Aurores viciosos que se apresuraron a entrar en su casa para buscar un montón de contrabando y luego llevárselo. Vals puso la botella de vidrio que Jack le había entregado en la mano y la metió en una caja grande. Lynn vio en el interior otras llaves usadas de la puerta, incluida una bota gastada, un periódico viejo, una lata vacía y una pelota de fútbol acribillada. ¿Quién es el nombre del campamento que reservó? Vals miró a Lynn. Lynn Belloc Lynn informó su nombre. Belloc, Belloc, buscó en el largo pergamino y finalmente encontró el apellido de Lynn. Estás en el campamento 3, si no conoces la ubicación, puedes usar el campamento contiguo al de Wesley como referencia. No mucho después de que llegaron aquí, estaban con Sirius y Harry Potter. Todas son familias pelirrojas. Es montar un campamento, es fácil de identificar. Gracias, Basil, dijo Jack, y saludó a Lynn y ellos lo siguieron. Pasaron por el pantano deshabitado, casi invisibles en la densa niebla, después de caminar unos 20 minutos, apareció una puerta frente a ellos, y luego una pequeña casa de piedra. Desde aquí, puede ver vagamente cientos de tiendas de campaña en el espacio abierto que se encuentra enfrente. Debido a que hay tantos magos que vienen a ver el juego, su abrumadora reunión sin duda despertará la vigilancia de algunos moogles. Aunque el Ministerio de Magia tiene que hacer arreglos para que vengan aquí en grupos, cuanto más barata sea la tarifa, más tiempo tardará en llegar. Viví aquí temprano, incluso hace una semana. Jack les explicó, luego se detuvo. La tarea de traerte aquí está completa. Después de eso, solo necesitas encontrar al guardián moogle llamado Roberts y preguntarle dónde está su tienda. El director Kian León ya debería haber pagado. Lynn asintió. Gracias por traernos aquí. Con tu mano, no olvides darme un buen comentario del supervisor Jack se fue con aparición después de hablar. Lynn llevó a Hermione y Xiao Mu al único gerente moogle presente. En comparación con los anodinos trajes moogles de otros magos, Lynn y los demás son obviamente mucho más normales. Hola señor Roberts, deberíamos haber reservado una tienda de campaña con usted hace dos días, y el nombre que dejamos es Belloc. El moogle llamado Roberts parecía en trance www.mlnovel.com ni siquiera reaccionó a las palabras de Lynn por primera vez. Xiao Mu agarró a Hermione del brazo y susurró. Se ve aturdido, muy parecido a la lechuza que crió Lynn. Hermione le dio unas palmaditas en la cabeza. No hables mal de los demás a tus espaldas. Lynn miró con suspicacia a la única persona común entre un grupo de magos, preguntándose si había sido usado demasiadas maldiciones olvidadas, y su mente se había vuelto tonta. En ese momento, un mago con bombachos cayó del cielo y se acercó a Lynn con cara de tristeza. Bueno, este pobre chico parece estar en mal estado. Puede que haya recibido una serie de estímulos más grandes y una serie de olvidados, causando algunos problemas ahora. Lynn frunció el ceño. ¿Es serio? No es grave, pero tengo que llevarlo a San Mungo para buscar un terapeuta para que le eche un vistazo, y espero que no lo deje con ninguna secuela. El tono del mago Blomer era algo de disculpa, al menos no había tal cosa como debería pensarse que los moogles sufrieran tal cosa. ¿No está el Ministerio de Magia expandiendo temporalmente el reclutamiento de muchos magos para esta competencia? ¿Por qué eliges a un mugle para hacerlo en un lugar tan crítico? El mago de los bombachos estaba un poco sorprendido de que Lynn no pareciera muy mayor a su edad, pero sabía mucho sobre el Ministerio de Magia, explicó. Esta es la omisión del señor Balmain. Él pensó que nadie del departamento de deportes estaba disponible, así que invitó a este mugle recién desempleado. Este mugle quiere hacer este trabajo. Después de todo, el señor Balmain lo ha prometido. Para él una gran suma de la moneda mugle. El mugle llamado Roberts fue llevado por el mago floreciente que llegó a tiempo al hospital ST. Mungo para recibir tratamiento. Pero afortunadamente, llamó a sus otros colegas antes de irse, y los miembros de la familia de Roberts ayudaron a Lynn a registrarse. Por supuesto, Roberts no sólo vivirá en esta pequeña casa de piedra, su esposa también está aquí. El personal del ministerio le explicó a la señora Roberts. Su esposo golpeó accidentalmente un árbol con la cabeza y sufrió una pequeña herida para ir a un hospital en un pueblo cercano. Una razón tan descabellada obviamente hizo que la dama no creyera. Pero antes de discutir con el mago, ayudó a Lynn y a los demás a completar las formalidades, y luego continuó discutiendo con el mago, diciendo que esto tenía que ser una lesión laboral, en resumen, más dinero. No está claro cuál será el resultado de sus negociaciones posteriores, Lynn. Él, Hermione y Xiao Mu ya entraron al campamento. No significa que no puedes usar hechizos aquí. ¿Qué están haciendo esos magos? Hermione vio claramente que había varios magos vestidos como hechiceros del Medio Oriente que secretamente estaban encendiendo fuegos con magia. Los magos acaban de conocer a Lynn que los estaba mirando, y no mostraron ninguna crueldad, y le sonrieron a Lynn con una sonrisa que todos conocían. Lynn también le sonrió y luego apartó a Hermione de estas personas. Es mejor no tener nada que ver con ellos. Se dice que los magos de allí son expertos en todo tipo de magia de explosión, y les gusta bombardear a la gente si no están de acuerdo entre ellos, y hay un rumor que tienen una relación poco clara con el gobierno Mugle local. Incluso hay rumores de que estuvieron involucrados en la guerra Mugle, y es mejor mantenerse alejado de ellos de todos modos cuando los veas. Hermione asintió como una gallina, venía de una familia Mugle y sabía dónde estaban las noticias internacionales más frecuentes todos los días. Xiao Mu inclinó la cabeza y los miró con sospecha. ¿Qué estás susurrando? Lynn apretó la cabeza hacia adelante. ¿Dónde hay algún susurro? ¿Qué piensas de las escobas voladoras que montan los dos niños? Si quieres, te compraré una cuando te vayas a casa. Xiao enterró una mirada y vio a las dos pequeñas brujas, de unos cinco o seis años, montadas en dos escobas voladoras de juguete, volando bajo, sus pies pasando suavemente sobre la hierba manchada de rocío. Es una escoba voladora de juguete. Cosas con las que solo juegan los niños, yo debería montar una saeta de fuego a mi edad. Dijo con confianza. Jerje, entonces tu tamaño es pequeño, pensé que deberías sentarte en un cohete a tu edad. En ese momento, un mago que trabajaba en el ministerio ya había visto a las dos niñas. Se apresuró a pasar junto a Lynn, Hermione y Xiao Wu, mientras murmuraba molesto. En realidad es a plena luz del día. Mis padres probablemente durmieron. Sensiblemente dijo, estas personas están muy ocupadas hoy. También vieron a un niño de aproximadamente la misma edad que las dos niñas montando una escoba de juguete en este momento, felizmente metiendo una babosa en la hierba con una varita mágica. La babosa se hinchó lentamente hasta el tamaño de una salchicha, y cuando llegaron a él, la madre del niño salió apresuradamente de la tienda. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Kevin? No lo haces. Tócalo de nuevo. La de tu papá. La varita, ups. Pisó la enorme babosa y la babosa explotó con un chasquido. Lynn y los demás caminaron un largo camino y la oyeron gritar en el aire silencioso, mezclado con el grito del niño. Pisaste el insecto. Pisaste el insecto. Justo cuando se acercaban al área de su tienda, de repente vieron a un niño de cabello negro con lentes y a un niño de cabello rojo caminando. Harry. Ron. Hermione los llamó por sus nombres. Harry y Ron, que estaban viendo a tres magos africanos asar conejos con túnicas blancas, volvieron la cabeza y también encontraron a Lynn y los demás. Hola. Hermione y Lynn. ¿Y esto? Harry miró a Xiaomu por última vez, pensando mucho en su nombre, Ron se rascó la cabeza y dijo. ¿Cómo se llama Shabak? Xiaomu los miró con una cara apestosa. Es Sofía Baxot. Tu nombre es Shabak. Lo siento, no nos conocemos oficialmente. Harry dijo en tono de disculpa, y luego miró a Lynn de nuevo. ¿Has encontrado tu campamento? Lynn se encogió de hombros, preparándome para ir, pero escuché al administrador decir que nuestro campamento está justo al lado de usted, y nos recordó específicamente que podemos usarlo como referencia. Harry y Ron dijeron emocionados. Eso es genial, síganos, papá y Sirius están estudiando cómo usar métodos mugles para quemar la estufa. Ellos y Harry vinieron al campamento de los Weasley. El señor y la señora Weasley todavía estaban muy entusiasmados con Lynn, y enviaron a George y Fried para ayudar a los tres de Lynn a montar su tienda. La tienda y el campamento están todos arreglados por León con anticipación www.mlnovel.com. Lynn no le pidió específicamente que encontrara un lugar al lado del campamento de los Weasley. Todas estas son consideraciones del propio León. La carpa se veía muy normal desde el exterior. George, Fried y Harry y Ron ayudaron a armar la carpa juntos. Después de que terminaron de instalarla y visitarla, se dieron cuenta de que la carpa era diferente a su propia casa. El exterior luce igual, pero el espacio dentro de la carpa es muy grande. Está dividido en cinco habitaciones y una sala de estar. La cocina y el baño también están disponibles. Los colchones en el interior también están bien empaquetados. Los gabinetes están llenos de todo tipo de frutas y bocadillos. No sé de dónde sacar la electricidad, y está llena de todo tipo de bebidas. Comparada con la carpa felina de Ron, George y Fried exclamaron que era como el cielo. Ambos sabían que Lynn no tenía escasez de dinero, ni fue cortés con él, y arrojó una botella de agua helada de la nevera. Hermione se sentó en la tienda por un tiempo y salió corriendo, porque vio que el señor Weasley había estado enviando la caja de cerillas durante mucho tiempo. No pudo evitar querer enseñarle cómo usarlas. Mugles. Xiao enterrado y Harry y Ron pronto se juntaron. A los tres les gusta mucho el Kidditch y todos apoyan al equipo irlandés en esta final. Los tres conversaron juntos y salieron juntos de la tienda con entusiasmo. Mirándolos, Lynn incluso se preguntó si Xiao Buried imitaría la historia que le había contado antes, y sugirió que los tres fueran a Taoyuan para adorar el pañuelo juntos. Afortunadamente, Xiao Mu no ha hablado con ese nivel de tonterías. Solo sugirió que su tienda debería teñirse de verde para apoyar al equipo de Kidditch irlandés al que apoyan. Fried y yo tenemos algo de dinero extra recientemente, así que planeamos tener un boleto alto. George sostiene el happy butter de Fat House en la mano, como si estuviera sosteniendo una copa de vino tinto llena de vino tinto. Lynn arqueó las cejas. ¿Vas a robar Gringotts? Ejem. Tanto Fried como George se ahogaron con las palabras de Lynn. Rociaron la Coca-Cola de sus bocas sobre la alfombra de cachemira de la tienda, sonrojándose. ¿Qué es posible? A menos que muramos. De hecho, Gringotts no es tan difícil de conseguir, y su supuesta seguridad estricta es solo un nombre vanidoso. George y yo todavía estamos llenos de anhelo por el futuro de la vida, y no teníamos la intención de que nos quisieran tan pronto. Es raro que Fried muestre tanta seriedad. Solo queremos apostar en esta final, pero aún no hemos descubierto cómo apostar. El ambiente británico está bastante desarrollado, especialmente en lo que respecta a los juegos de azar. Además, en el mundo mágico, incluso los mercados de juegos de azar los establece el propio Ministerio de Magia, y no hay restricciones sobre si los magos que participan en él son de edad adulta. Cuando antes no tenían dinero, iban descalzos y no tenían miedo de usar zapatos. Podían usar todo su valor para apostar por su propio juicio, pero ahora tienen fondos de sobra e inevitablemente estarán un poco atados cuando llegue el momento. El capital es suficiente NS. ¿Tienes alguna idea ahora? Preguntó Lin. Fried dijo con certeza, creemos que el equipo irlandés ganará. George continuó, pero el buscador búlgaro Víctor Krum es muy fuerte. Lin reflexionó por un momento, parecía estar pensando en los pros y los contras de los dos equipos, pero en realidad estaba recordando el resultado final del juego en el original. Si me creen, el equipo irlandés ganará, pero el equipo búlgaro atrapará la snitch para terminar el juego. George y Fried se miraron emocionados. Tú y nosotros pensamos en ir juntos. Lo discutimos durante mucho tiempo y pensamos que el resultado final era así, pero no nos decidimos a invertir todo el dinero en ello. Lin hizo un gesto con la mano. No te preocupes Stud, te daré otros 500 galones, tú me ayudas a presionar de esta manera, de todos modos, es el Ministerio de Magia quien es el distribuidor, y no temo que no lo admitan. Si George y Fried no hubieran hablado, Lin no estaría tan segura de si su memoria era exacta. Pero recordó muy claramente que los dos gemelos en el libro original estaban apostando bien, por lo que esta es una apuesta que no se perderá en absoluto. Incluso si a Lin no le falta dinero, pero el dinero gratis no se toma por nada, Xiao Wei lo considerará como dinero de bolsillo en los próximos dos años. Con la garantía de Lin, los hermanos Weasley se sintieron seguros de inmediato. No lo han visto hacer negocios con pérdidas desde que conocieron a Lin. Lin les arrojó una bolsa de 500 galones, y George y Fred tomaron felizmente el dinero y agregaron el suyo para apostar. Lin no se quedó en la tienda en ese momento. Salió, llamó y comenzó a teñir en secreto una esquina de la carpa de verde con una varita mágica en su pequeña frente enterrada, advirtiéndole que si regresaba por la noche y descubría que su carpa realmente se ponía verde, también le quitaría el cabello. Teñido de verde. Xiao Jian no solo no se sintió avergonzado, sino que también se veía feliz, dijo que quería hacer esto hace mucho tiempo y le rogó a Lin que dibujara un patrón de trébol en su cara. Lin dijo en el acto que teñiría todo su cuerpo de verde inmediatamente o el que nunca volvería a cambiar, así que se detuvo, hizo un puchero y corrió para encontrar a Hermione que estaba ayudando a encender el fuego. Después de deshacerse del enredo de Xiao Wu, Lin informó a Hermione y dijo que volvería después de salir y dar vueltas, y luego salió del campamento. Ya casi es de noche y una brillante hoguera se ha levantado alrededor de casi todas las tiendas. Lin incluso vio claramente un fuego mágico púrpura que no era una llama normal al lado de una tienda de magos. Los funcionarios del ministerio de magia que se acercaron se comunicaron con estos magos brasileños en un portugués oxidado. Un pequeño equipo se alineó junto al grifo en la esquina del campamento. Dos hombres del equipo discutían ferozmente. Uno de ellos era muy mayor y vestía un camisón largo estampado de mujer. Otro mago que obviamente estaba trabajando en el ministerio, sosteniendo un par de pantalones de raya diplomática en su mano, estaba tan molesto que casi lloró. Puedes hacerlo, póntelo, Archie. No puedes caminar con ese vestido, el mugle en la puerta ya ha comenzado a dudar. Compré estos pantalones en una tienda mugle, dijo el viejo mago obstinadamente, los mugles también los usan. Las mujeres mugles lo usan, Archie, los hombres no lo usan, los hombres usan esto, dijo el mago que trabajaba en el ministerio, agitando los pantalones a rayas. No lo estoy usando. Dijo el viejo Archie enojado, estoy dispuesto a dejar que la brisa sana me sople el trasero, gracias. Lin se inclinó hacia adelante con una sonrisa. Este viejo mago obviamente no ha tomado una clase de estudio mugle www.muglnovel.com. Los magos europeos mayores aún conservan estas viejas impresiones. En su percepción, los mugles las usarán sin importar si son hombres o mujeres. Pasó por alto al equipo que esperaba para buscar el agua y pronto llegó a un rincón apartado. Este ya es el límite de este campamento mágico, y casi nadie vendrá. Lin no esperó mucho mientras estaba parada aquí, y una figura alta con prisa salió del bosque en la distancia. Esa es una cara familiar. Un rostro viejo pero todavía robusto, su cabello corto y gris está peinado meticulosamente, y la larga cazadora que usa casi todas las estaciones es muy llamativa. La persona aquí es Adrián Fox, profesor de defensa contra las artes oscuras, que ha estado alejado de Lin durante tres años. Lin lo saludó con una sonrisa en su rostro, cuando sólo quiso darle un abrazo al profesor que no había visto en mucho tiempo, se dio cuenta de que el rostro del actual profesor Fox estaba un poco mal. Frunció el ceño profundamente, luciendo ansioso. Lin, me alegro de que podamos encontrarnos de nuevo aquí, pero primero escúchame. La cara de Lin también se hundió, pudo ver que el profesor Fox no estaba bromeando con él ahora. ¿Qué pasó profesor? Algo ha cambiado, o hay algunos problemas en los que no pensaba antes, dijo Fox apresuradamente, pero debería poder resolverlo, pero tengo poco tiempo, así que no puedo ir al mundo. Juego contigo. Si todo va bien, puedo regresar sano y salgo al final del juego. De repente, metió una maleta negra en la mano de Lin. Espera, si aún no te he contactado al final del juego, sólo ábrelo. Profesor, si tiene algo que quiera decirme primero. Antes de que Lin terminara de hablar, Fox lo interrumpió. Sé que tienes la habilidad de Lin, pero algunas cosas son de mi incumbencia, por lo que no es apropiado involucrarte, ¿entiendes? Lin sostuvo la maleta en su mano, miró a Fox y luego asintió lentamente. Si insiste, conozco al profesor. Fox le dio una palmada en el hombro y dijo en voz baja. No hace mucho me escribiste para preguntarme. Lo he considerado seriamente y te daré una respuesta definitiva cuando regrese. No deberías poner en peligro tu vida, ¿verdad? Fox se rió. No tengo forma de asegurarles que incluso si la gente camina por la carretera, pueden morir a causa de las pequeñas piedras que caen del cielo. No puedo estar seguro de poder regresar a salvo en este viaje. Pero no creo estaré en peligro, sólo que las cosas tienen prisa. Después de entregarle la caja a Lin, se dio la vuelta y se preparó para irse, antes de irse, instó por última vez. Recuerda, si no voy a verte la noche en que termina el juego de Kidich, abrirás esa caja y hay cosas importantes que te dejé en ella. Lin en sopesó la maleta en su mano, el peso no era pesado y el contenido del interior parecía muy ligero. ¿Puedo abrirlo con anticipación? Pregunto. Si está interesado, puede abrirlo con anticipación. Fox terminó de hablar, luego se dio la vuelta y caminó hacia las profundidades del bosque, le dijo Lin a su espalda. Olvídalo, me lo llevaré yo sólo cuando regreses. Fox no respondió de nuevo, lo saludó con Lin a la espalda, y luego su figura desapareció gradualmente en el bosque brumoso. Lin lo vio desaparecer, frunció el ceño y respiró hondo, se puso de pie y examinó cuidadosamente la maleta que tenía en la mano. Esta caja no es diferente de una caja normal. La superficie es oscura y lacada sin marcas. La boca cerrada sólo se bloquea con un candado ordinario. Se estima que cualquier hechizo de desbloqueo puede abrirla. Después de no encontrar ningún problema con la caja, Lin negó con la cabeza, cargó la caja y caminó hacia el campamento. Como dijo el propio profesor Fox, es posible que pueda ayudar, pero algunas cosas sólo están relacionadas con el individuo, y él no quiere intervenir por sí mismo, entonces Lin no se verá obligada a intervenir. Todo esperará hasta que termine el juego. Cuando Lin regresó al campamento, Hermione estaba enterrada, Harry, sus hijos y la familia Wesley ya habían preparado la cena. Los tres campamentos están todos en un solo lugar, por lo que, naturalmente, sólo una estufa es suficiente para comer. Lin devolvió la maleta a la tienda y cenó feliz con todos como si nada hubiera pasado. El señor Wesley estaba escuchando a Sirius contarle sobre sus diez años de vida en prisión, mientras que la señora Wesley le enseñó a su hijo mayor Bill que era hora de encontrar una novia para casarse. Xiao Mu y Harry, luego discutieron con entusiasmo las tácticas que el equipo irlandés podría utilizar en las próximas finales. Los hermanos Lin Wesley y Perky hablaron sobre el empleo de graduados. El puntaje final de la prueba de rango de mago de Perky ha cumplido con los requisitos de reclutamiento del Ministerio de Magia, y ahora está listo para ingresar al Ministerio de Magia. George le presentó a Lin la situación actual de Perky. La última prueba de rango de asistente en el séptimo grado es una semana después del final de la prueba, para no retrasar la participación de los graduados en varios reclutamientos. Y las calificaciones de Perky siempre han estado a la vanguardia de su edad, además del señor Wesley y en el Ministerio de Magia para aclarar la relación por él, por lo que no es sorprendente que pueda unirse al Ministerio de Magia tan pronto como se gradúe. Felicitaciones, Perky, pero después de que empiecen las clases, tengo que preocuparme por quien arreglaré para el nuevo presidente de estilo. Lin levantó la taza que tenía en la mano y felicitó a Perky. Después de todo, también se han desempeñado como superiores y subordinados durante un año. Aunque Perky es un buen aficionado oficial, su capacidad para hacer las cosas no está nada mal. De lo contrario, el puesto de presidente de Fenghi no será su turno. Perky también levantó la taza y tocó a Lin, su rostro enrojeció, y obviamente estaba un poco extasiado por poder ingresar al Ministerio de Magia tan rápido. No está mal, es todo el crédito de la experiencia en el sindicato estudiantil. Escuché que entre los magos graduados reclutados por el Ministerio de Magia esta vez, los miembros del sindicato estudiantil representaron el 70% de ellos. El Ministerio cree que tenemos organización y liderazgo en la escuela. La experiencia de los estudiantes, para que tengan un mejor desempeño luego de ingresar al Ministerio. Por supuesto, esto es sólo la superficie que piensa Perky. De hecho, detrás de escena, la razón por la que el Ministerio de Magia se enfoca en reclutar estudiantes de la Unión de Estudiantes es el resultado del acuerdo conjunto entre Leon y Crouch. Esta es también una de las amistades que Barty Crouch le devolvió a Old John. Pero, por supuesto, Lin no diría eso en esta ocasión, y ahora no rompería la complacencia de Perky. Etcétera. Cada año, después de que un gran número de graduados que hayan servido previamente en la Unión de Estudiantes ingresen al Ministerio de Magia, inconscientemente formarán una pequeña facción. Es posible que este tipo de cosas no sean llamativas al principio, pero en el futuro puede marcar una gran diferencia para todo el Ministerio de Magia. ¿Cómo dices esa oración después de todo? El futuro siempre pertenecerá a los jóvenes www.milnovel.com Con respecto a la selección del presidente del comité después de mi partida, puedo recomendarte a alguien, Lin. Dijo Perky. Lin arqueó las cejas. ¿Quién crees que tiene razón? Perky estiró su dedo y señaló a Hermione que estaba sentada frente a él, junto a Lin. Hermione es muy adecuada. Hizo un excelente trabajo el año pasado. También ganó el premio al cuadro destacado en la Unión de Estudiantes. También es muy prestigiosa entre el comité de disciplina, así que bien podrías considerarla. Lin se volvió para mirar a Hermione, cuyo rostro estaba ligeramente sonrojado y con la cabeza agacha, y dijo en un tono ligeramente sorprendido. ¿Sigues siendo tan bueno? Hermione levantó la cabeza cuando escuchó esto. ¿Por qué no puedo ser tan bueno? No me lo esperaba, no eres tan fuerte cuando estás a mi lado. Escupir frito a un lado. ¿Quién es fuerte a tu alrededor en toda la escuela? Y mucho menos Hermione, incluso en las reuniones, la profesora Mkdonagall es como un miembro del personal en lugar de una profesora. Lin le tocó la barbilla, miró a Hermione y dijo con cuidado. Realmente puedes pensar en ello. No le teme a los rumores sobre su nepotismo de algunos estudiantes, y es imposible para Lin difundir tales rumores debido a la reputación actual de Lin en Hogwarts. Si Hermione es lo suficientemente capaz, estará en cuarto grado después de que comiencen las clases y ha cumplido con los requisitos para ser una líder en el sindicato de estudiantes. Todos tuvieron una gran cena. Harry, Xiao Buriet y Hermione, rara vez tienen la experiencia de tener tanta gente pasando la noche juntos en la naturaleza, cada minuto y cada segundo de hoy es nuevo para ellos. Poco después de que terminara la cena, dos nuevos invitados llegaron a este campamento. Ludo Balmain, director del departamento de deportes mágicos, y Barty Crouch, director del Departamento de Cooperación Internacional de Magia. Para ser precisos, Ludo llegó aquí primero y Crouch lo siguió para encontrarlo. Siéntate y descansa, Barty, dijo Balmain alegremente, acariciando la hierba a su lado. No, gracias Ludo dijo Crouch, había un toque de impaciencia en su voz. También vio a Lin, pero no sabía que él era quien realmente se había ganado su amistad. Lin también se cayó y fingió ser una persona transparente tras la llegada de los dos directores del Ministerio de Magia, todavía no quería dejarse demasiada impresión entre los máximos líderes del Ministerio de Magia. Te he estado buscando por todas partes. Los búlgaros insisten en que agreguemos 12 asientos más al palco superior. Oh, querían esto. Dijo Batman con disgusto, pensé que ese tipo me iba a pedir prestadas unas pinzas. El acento es demasiado fuerte. Señor Crouch. Perky estaba tan emocionado que no podía respirar bien, siempre se veía así, especialmente Batty Crouch era el mago que más admiraba en el Ministerio de Magia. Se inclinó hacia delante y se inclinó, lo que le hizo parecer un jorobado. ¿Quieres una taza de té? Crouch miró a Perky ligeramente sorprendido, como si pensara en algo. Bueno, gracias, Wetterby. Freddy y George casi echaron té en sus tazas de risa. Las orejas de Perky se pusieron rosadas, fingiendo estar enterrado en la tetera. Llamó mal el apellido de Perky. Por cierto, siempre quise decirte una cosa, Arthur. Dijo Crouch, sus ojos penetrantes se posaron en el señor Wesley de nuevo, al ibasir hizo una provocación. Quería hablar contigo. Habla sobre tu prohibición de volar. Alfombras. El señor Wesley suspiró profundamente. Le envío una lechuza la semana pasada y hablé de ello específicamente. Le he dicho cientos de veces que en el Reino Unido, las alfombras se definen como artesanías mugles en el registro de objetos mágicos prohibidos, pero me escuchará. Dudo que no lo hará, dijo Crouch, tomando la taza de té que dio Perky. No puede esperar para exportar la alfombra voladora aquí. Pero las escobas son el principal medio de transporte para los magos europeos. Además, el mercado actual de escobas voladoras está dominado por Rungard. Basir no tiene fuerza para luchar contra Rungard, dijo Backman. Pero él cree que hay una brecha en el mercado del transporte doméstico, dijo Crouch, pero no movió su cabeza de olmo en absoluto. ¿Rungard les cederá este mercado de nuevo? Por sus palabras, parece que no puede distinguir la relación indescriptible entre él y Lungard de Compagny. Has estado ocupado últimamente, Barty, ¿verdad? Backman inició el tema y preguntó alegremente. Está ocupado, dijo Crouch secamente, no es fácil organizar y disponer las llaves de las puertas en los cinco continentes. ¿No contrató a mucho personal en el Departamento Internacional de Asuntos Mágicos recientemente? ¿No hay suficiente personal? Preguntó el señor Wesley. Crouch miró al señor Wesley enarcando las cejas. Me gustaría poder reclutar a más personas. Necesito distribuirlas por todo el mundo e incluso organizar una red de rutas migratorias en la Antártida. Aparte de eso, ¿cómo te preparaste para el próximo evento? Prometemos no anunciar al público hasta que todos los detalles... Oh, detalles. Interrumpió Backman, agitando la mano con desaprobación, como si estuviera conduciendo a un grupo de mosquitos voladores. Firmaron, no es así. ¿Estuvieron de acuerdo, no? Inmediatamente los chicos de Hogwarts lo sabrán. No. Lo firmaron, pero algunas personas más participaron. Crouch frunció el ceño y dijo, para ser honesto, estoy preocupado por esto últimamente, si estoy de acuerdo con su solicitud. ¿Ese grupo de campesinos mohosos? Oh. No deberías tener un dolor de cabeza por ellos, Barty, puedes poner su pedido totalmente en el lugar donde los campesinos quieren venir a la ciudad para conocer al mundo, deberíamos darles una oportunidad, después de todo, todos somos un generoso caballero inglés. Ludo, debes saber que necesitamos conocer a esos búlgaros, dijo Crouch con severidad, interrumpiendo las palabras de Backman, gracias por tu té, Wetterby. Empujó la taza de té borracha de nuevo en la mano de Perky y esperó a que Ludo se levantara. Ludo luchó por levantarse y bebió el té de la taza de un sorbo, parecía que aún no había hablado al máximo, pero algunos temas realmente no eran adecuados para continuar aquí. Hasta luego. Dijo, ustedes están en el cuadro superior conmigo, soy el comentarista del juego. Se despidió con la mano, pero Barty Crouch asintió levemente, y luego ambos se aparecieron y desaparecieron. ¿Pasa algo en Hogwarts, papá? Preguntó Fred de inmediato, ¿qué dijeron? Lo sabrá pronto www.mlnovel.com dijo el señor Wesley con una sonrisa. Esto es un secreto, y no lo sabrás hasta que el ministerio decida hacerlo público, dijo Perky solemnemente, el señor Crouch tiene razón en no divulgar secretos fácilmente. Oh, cállate, Wetterby, dijo Fred. George volvió su mirada hacia Lynn, que no había hablado todo el tiempo, y preguntó tentativamente. Supongo que Lynn debe saber qué es. Perky negó con la cabeza y dijo que era imposible. Incluso el ministerio no reveló este asunto, y Lynn no tiene un familiar que trabaje en el ministerio de magia. Él no podría haberlo sabido. Lynn dijo pensativamente. ¿Se trata de ese juego? Todas las personas presentes abrieron repentinamente los ojos de par en par. ¿Qué evento? George y Fred instaron a Lynn a continuar, pero el señor Wesley se detuvo. Aunque no sé de dónde lo aprendiste, no puedes decirles, Lynn, que este asunto no se puede hacer público hasta que todo esté arreglado. Lynn cobrará vida, asintió al señor Wesley. Lo sé señor Wesley, no hablaré de eso afuera. Harry, Ron y los gemelos se lamentaron, rogando al señor Wesley que les dijera solo a estas personas, y prometieron no hacer público el asunto. Lynn todavía está pensando en la conversación entre Crouch y Batman hace un momento. El torneo de los tres magos se reiniciará en Hogwarts. Esto es lo que él sabe, pero en el libro original, esta es una competencia realizada conjuntamente por tres escuelas europeas. ¿Qué tiene que ver con la gente del país? Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.